Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 241 ¿De qué se trata? Vaya, una combinación de dos pequeños fantasmas y una ama de casa, jajajaja. Gullit se rió, pero antes de que terminara de reír, vio al pequeño fantasma que se puso de pie y agitó su mano. Llamada. El aire de la habitación parecía haber cambiado. El estado estable original se rompió instantáneamente y varias aspas de viento se formaron en el aire. Siguiendo la ola de Nangongshuo, dispararon a Gullit desde todas las direcciones. ¿Qué interrogación de cierre? Exclamación de cierre. Gullit se sorprendió y se apresuró a regresar, pero no podía seguir el ritmo de la velocidad de internet. Dang 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 dang. La hoja de viento cortó su cuerpo uno tras otro. Debido a la piel endurecida, hubo un sonido de metal estrellándose. Aunque Gullit no resultó herido, no pudo eliminar la fuerza de estas aspas de viento, y su cuerpo se balanceaba de izquierda a derecha y no podía detenerse. En ese momento, Nangongshuo también avanzó y llegó a Gullit en un abrir y cerrar de ojos. Tan rápido. Los ojos de Edward se abrieron cuando vio esto. Nunca había visto pelear a Nangongshuo el 20 de febrero. No sabía que las habilidades físicas de este joven eran tan poderosas que podía competir con el maestro. Hacer click. Agarrando el brazo sobre el que Gullit se balanceaba, la alquimia se activó, y la piel endurecida de repente se convirtió en una frágil estructura de carbono, y cuando se torció en la dirección opuesta, todo el brazo quedó protegido de repente. Usted compañero. Glide gritó y pateó la parte inferior del abdomen de Nangongshuo, pero este último ya se había retirado, tenía las manos juntas y una espada de viento apareció repentinamente de sus manos. Cepillo. Mientras atacaba de frente, Gullit retrocedió rápidamente y, con un golpe, apareció un gran agujero donde estaba originalmente. Oigan, ¿quiénes son ustedes? Glide no pudo evitar sentir un poco de palpitaciones cuando miró a Nangongshuo. El poder de lucha de este niño ha excedido su estimación. Jaja. Tu combinación es muy interesante. Gullit retrocedió unos pasos y sonrió. Pero si quieres pelear, es un poco inapropiado. Me escaparé. Estúpido. Izmi dijo enojada, pero Gullit se dio la vuelta y salió corriendo después de hablar. No puedo alcanzarlo. Nangongshuo negó con la cabeza. Tiene la capacidad de endurecer su piel y no podemos quedárnoslo. Efectivamente, si Gullit está empeñado en correr, pocas personas pueden detenerlo. Después de todo, el nombre del escudo más fuerte no es sólo para hablar de eso. Maldición. También se llevaron a Al. Edward dijo con ansiedad. Tienes que encontrarlo lo antes posible. En, lo buscaré ahora. Nangongxiang dijo, también saliendo rápidamente de la habitación. Maestro, ¿le enseñó sus habilidades físicas? Eso es increíble. Edward observó a Nangong irse, pensando en la batalla de hace un momento, y no pudo evitar preguntarle a Izmi. ¿Y? No. Izmi negó con la cabeza. La habilidad física de ese niño es una habilidad física oriental, pero es increíble. La alquimia también es un genio, es tan molesto. Ok. En este momento, se escuchó un sonido de pasos complicados desde el pasillo, y un grupo de soldados del ejército llegó un momento después. Departamento militar. ¿Qué pasa? Edward frunció el ceño mientras miraba a los soldados con armas. El niño de hoy en día se está volviendo cada vez más pervertido. Gullit murmuró algunas palabras mientras caminaba por el desagüe y pronto vio a al que cayó al suelo. Ah, Gullit. Martel en la armadura vio a Gullit salir repentinamente de ella. Martel, ¿entonces estás bien? ¿Qué pasa? Roja y ninguno volvió. Martel dudó. Ella estaba hablando de las bestias sintéticas, que se habían separado en la batalla en este momento. Ah, algo está en problemas. Gullit, dijo con indiferencia, no funcionará si no tienes la intención de escapar. En ese caso, estaré preocupado. Una voz antigua pero majestuosa sonó de repente. Algunas personas lo miraron y vieron que un tío alto apareció en el pasillo, sosteniendo un estoque en ambas manos, de pie como un pino alto. Ah, ¿quién eres tú, tío? Gullit, preguntó. Presidente. Al lo reconoció de un vistazo, ¿por qué está aquí? ¿Kim Bradley? Martel en la armadura también dijo con asombro. ¿Oye? Gullit escuchó esto y preguntó con dudas. ¿Qué hace aquí el máximo líder de este país? Debido a que lo hizo solo, Gullit ni siquiera sabía que Kim Bradley era una de las siete las enojadas. Chico, ¿cuántos años tienes? Preguntó Kim Bradley. ¿Qué? Cumplo sesenta este año. A medida que envejezco, mi cuerpo gradualmente se vuelve reacio. Con eso, Kim Bradley lentamente dio un paso adelante. Entonces, déjame terminar este asunto temprano y regresar. Jaja. Será mejor que te retires temprano. Tío. Gullit se burló, su brazo comenzó a endurecerse, pero justo después de endurecerse, una luz fría brilló. Soplo. El brazo endurecido cayó al agua. Gullit estaba atónito, miró su brazo roto y luego miró a Kim Bradley, que estaba cerca, ¿Oye? ¿Oye? ¿Qué clase de tío eres? Tan pronto como la voz cayó, Kim Bradley ya había lanzado un ataque. Su figura era como el viento y su espada era tan rápida como una luz eléctrica. En poco tiempo, había cortado siete u ocho espadas, cortando a Gullit desde todas las direcciones. Ante un ataque tan tormentoso, Gullit ni siquiera tuvo tiempo de endurecer su cuerpo, su cuerpo continuó experimentando reacciones de reparación y la energía de la piedra de salvia se consumió rápidamente. Gullit fue pateado en el aire y estalló contra la pared. Kim Bradley también lo miró fijamente y lo persiguió. En ese momento, al final del pasaje, también apareció una figura oculta. Mirando a Gullit y Kim Bradley que estaban lejos, Nangong Yu se acercó rápidamente al lado de Al. De ninguna manera, si solo apareciera, se vería obligado a participar en esta batalla, pero es obvio que el propósito de Lars es capturar a Gullit, no matarlo. Por lo tanto, no hay ningún beneficio en la participación de Nangong. Por el contrario, después de resolver a Gullit, Rus aún puede atacarlo. Entonces, después de que los dos se fueron, Nangong Xi'an apareció de inmediato. Abadejo. Al ver a Nangong Xi'an, al hijo de repente sorprendido, pero Martel en su cuerpo frunció el ceño. ¿Quién es este tipo? Salga. Nangong Yu dijo, dando un paso rápido hacia la parte posterior de la armadura, quitándose el casco, estirando la mano y agarrando el brazo de Martel, y golpeándolo hacia afuera. Oye. Cuando la encontraron, más 5, 3, Telton estaba extremadamente enojada y abrió la boca para morder el brazo de Nangong Yu. Ella es una bestia sintética hecha con una serpiente, y sus dientes son naturalmente afilados como serpientes. Yo. Lo pateó con una patada, Nangong Yu volvió a ponerse el casco. Al, ¿eres capaz de actuar? En. Al se puso de pie y miró a Martel, quien recibió una patada de Nangong Yu. Lin-Gui, no la lastimes, ella no me hizo nada. Maldito niño. No necesitas interceder por mí. Martel se levantó del suelo y miró enojado a Nangong Yu. Vamos. Nangong Xi'an dijo que no tenía la intención de avergonzar a Martel, después de todo, este último no es una mala persona, pero Martel no se detuvo y corrió con un giro de su cuerpo. Es realmente problemático. Nangong Yu suspiró, sus pupilas cambiaron ligeramente y miró a los ojos de Martel. Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 242. Un robot que envejecerá. Maldito niño. Martel estaba enojada, y el tipo con una cara de aspecto oriental frente a ella la enojó mucho, así que se atrevió a despreciarla tanto. Debe hacerlo lucir bien. Martel pensó, su cuerpo se movió como una serpiente flexible y corrió hacia Nangong Yu, pero este último no se movió y se quedó quieto. Amabilidad. Martel frunció el ceño y no pudo evitar mirar a los ojos de Nangong Yu. De repente, las ondas en las pupilas de color ámbar atrajeron toda su atención. Los círculos que se balanceaban abriéndose, como las líneas de agua claras y suaves en la orilla del lago. Ojos tan hermosos. Martel pensó, pero no se dio cuenta de que sus movimientos se habían detenido, y luego se durmió lentamente. ¿Lingui, qué le pasa? Almiró a Matelton que estaba a mitad de camino y corrió hacia él sorprendido. Se acabó, está bien. Nangong Xi'an cerró la técnica de su alumno. Vete ahora, la gente del departamento militar ya está aquí. Deja que ellos limpien el desorden. Pero el presidente. Gente, relájate, ese Gullet no es el oponente del presidente. Nangong Xi'an lo señaló. Como acabas de ver, ese tipo no tiene poder para luchar contra el presidente. Sí, al asintió. Vamos. Old Theacher 227 están buscando ansiosamente. Alabrazó a Mate en sus brazos y salió del pasaje subterráneo con Nangong Yu. En cuanto a la batalla entre Gullet y Kim Bradley, no tuvo nada que ver con Nangong Yu y otros. Nangong no tiene planes de completar la línea principal aquí. Después de todo, Lars es casi el más poderoso de los Kiborgs, y si lucha de frente, no está completamente seguro de poder ganar. Fuera del pasaje, Eduard e Izmi estaban hablando sobre la gente en el cuartel militar, y vieron que salieron y se acercaron apresuradamente. Apresuradamente. Alabama. Eduard miró a la mujer en los brazos de Al, ella es. Es la señorita Martell, dijo Al. ¿Es ese grupo de compañeros? El mayor Armstrong preguntó con el ceño fruncido. Sí. Pero ella no es una mala persona. Al argumento. Depende del departamento militar juzgar. Armstrong dijo, agitando su mano, contrólalo. ¿Sí? Un grupo de soldados se apresuró, tomó a Martell de algo y le colocó las esposas en las manos. Oye, no lastimes a la señorita Martell. Al dijo con ansiedad. Regresemos primero. Izmi miró a Eduard con sangre todavía en la frente. Espera un momento. Se oyó una voz majestuosa y los soldados de los alrededores saludaron al instante. Vi a Kim Bradley caminando lentamente con las manos en la espalda. La túnica de su cuerpo había desaparecido, solo quedaba el suéter negro. Tengo algo que preguntarte. Kim Bradley dijo, sus ojos recorrieron a todos, sus pupilas se contrajeron ligeramente cuando vio a Nangongyu, pero volvieron a la normalidad en el momento siguiente. ¿Eres conocido de Gullit, el maestro detrás de escena? No. Eduardo negó con la cabeza. ¿Has olfateado información importante? No hay inteligencia relacionada con las fuerzas armadas. No se equivoquen, esto no es para el ejército. Si comercias con ellos, sin importar la ocasión, ¿no puedes unir fuerzas con los tipos que son el centro del ejército? Kim Bradley dijo, su expresión era un poco seria, y los soldados que lo rodeaban también apuntaron con sus armas a Eduard y los demás. No. Eduard dijo con calma. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es la conexión entre tu máquina y el cuerpo blindado de tu hermano? Kim Bradley sonrió y dijo, es realmente honesto. Después de eso, dio media vuelta y se fue, dejando a Eduard aturdido. Retiro. Al ver que Kim Bradley se iba, los hermanos Eduard e Izmi estaban un poco confundidos, pero Nan Gong Yu entendió el significado del presidente. Obviamente, es tentativo. Prueba si Gujid ha revelado los secretos de los humanoides. Después de todo, el padre aún no está listo. Si la noticia se filtra ahora, es muy probable que varios años de preparación se queden cortos. Entonces, si los hermanos Eduard supieran la verdad, probablemente serían asesinados aquí por medio del gran presidente. No importa cuán malos sean, serán atrapados de inmediato. Después de todo, incluso si es un pilar humano, no se le puede permitir hacer lo que quiera. Sin embargo, en comparación con los hermanos Elric, Nan Gong Yu en realidad sintió la intención asesina de Kim Bradley sobre él. Aunque había un ocultamiento en los ojos en este momento, todavía había un indicio de intención asesina. Sin embargo, es absolutamente imposible hacerlo en esta situación. Vamos, dijo Nan Gong Xiang. Amabilidad. El grupo regresó a la casa de Izmi, después de lo cual el presidente volvió y conversó con Izmi. Nan Gong Yu, naturalmente, conocía su propósito. En este momento, los hermanos Elric, más Izmi, ya habían formado tres pilares. Por supuesto, Izmi no había entrado antes en el rango de selección, pero esta batalla pareció revelar el secreto de que ella había abierto la puerta y vio la verdad. Después de que Izmi rechazara su propuesta de convertirse en alquimista nacional, Kim Bradley se fue y regresó a la ciudad central de Saint-Terre al día siguiente. Sub-suelo profundo del quinto instituto de investigación. Los Kiborg se reunieron y Lide fue atado a un enorme pilar de hierro con cuatro estoques clavados en su cuerpo. Bienvenido de nuevo, presidente. Lustre dijo. ¿Cómo ha sido el viaje al sur? Los hermanos menores de Fullmetal Alchemist y sus maestros parecen ser buenos materiales que pueden usarse como sacrificios. Kim Bradley dijo, y este tipo también fue atrapado. Este tipo se refería naturalmente a 223 Gullit que estaba atado al pilar de hierro. ¡Hala, lo extraño! Lustre miró a Gullit. El rostro del hombre que se fue de aquí hace un siglo. Despierta, Gullit. Como si escuchara la llamada de Lustre, Gullit frunció el ceño y abrió los ojos. Oh, están todos reunidos. Gullit miró hacia abajo y sonrió en su rostro. Es realmente vergonzoso, el escudo más fuerte. No has cambiado en absoluto, y sigues siendo una belleza. La lanza más fuerte, la lujuria de Rast. Gullit, dijo, con la mirada perdida, Gladney de la glotonería, ¿pueden adelgazar? ¿Bajar un poco? ¿Envidia de los celos, hay otros malos gustos? Jaja, ¿dónde está Slot de la pereza? Siempre he sido perezoso desde antes, y todavía estoy trabajando ahora, dijo Lustre. Todos realmente no han cambiado en cien años. Gullit se rió, ¿quién es este tipo entonces? Era la figura alta que estaba debajo de él. Muchacha de la ira. ¿Russ? Es Kim Bradley, ¿verdad? Sí, Kim Bradley es solo un hombre humano. Lustre explicó. Como última carta de triunfo del padre, nuestro hermano. Un hombre viejo. Gullit miró a Lust con asombro, ¿es posible que algo así suceda? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 243. ¿Es posible que algo así suceda? El asombro de Gullit también es razonable, después de todo, con la piedra del sabio, el kiborg se recuperará rápidamente ya sea que esté herido o envejezca. Los años no dejarán ninguna marca en sus rostros. Mientras la energía de la piedra no se agote, podrá mantener su apariencia para siempre. Si se produce en masa, es posible que se haya convertido durante mucho tiempo en un producto de belleza por el que compiten los nobles. Por supuesto, es imposible. Ja 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 ja. Enway no pudo evitar reírse cuando vio a Gullit. No es tu mantra que nada es imposible. Lo has olvidado. O siempre estás confundido. Cállate, feo tipo. Gullit de inmediatamente golpeó la ira de Enway, y este último se enojó al instante. Maldita sea chico, ¿quieres que te aplaste? ¿Puedes por favor callarte? Sonó una voz llena de sabiduría y majestuosidad. Varios kiborgs de repente se quedaron en silencio y miraron hacia una silla de piedra conectada por varias tuberías gruesas. Había un anciano blanco sentado allí, sosteniendo un libro y leyendo. No hagas cosas feas como la hermandad delante de mi padre. Beso. Padre. Gullit no es como otros humanoides. No tiene respeto por este padre. Hace tiempo que no te veo, pero he crecido mucho. Gullit. El anciano cerró su libro, el niño que alberga parte de mi alma. ¿Por qué quieres traicionar a mi padre? ¿Por qué? Padre, ¿no es lo más claro? Gullit de la codicia, me creaste así, y solo puedo vivir así. Como pretendías, mi más no está satisfecho. ¿Me puedes ayudar? Padre dijo. Imposible. Gullit, dijo. Eso es todo. Corriendo, corriendo. Con el sonido de los engranajes girando, el suelo debajo de los pies de Gullit se agrietó de repente y el horno se elevó lentamente, con lava caliente en su interior. Cortar, es realmente desagradable. Gullit se rió. El pilar de hierro descendió y el cuerpo de Gullit se sumergió inmediatamente en el magma. ¿Qué? El penetrante grito de dolor salió de la boca de Gullit, y el dolor de ser quemado vivo por el magma no podía soportar ni a un ser humano. Buena temperatura, bestia. Gaviota rugió, su expresión exultante al extremo. El fuego del infierno no es tan bueno como este, no hay mucho que decir, daré un paso primero, esperándolos, hermanos, ja, ja, ja. Las llamas en el horno convirtieron a Gullit en cenizas, y la piedra de salvia en su cuerpo se volvió líquida nuevamente, y regresó a la olla sobre la mesa del padre a lo largo de la tubería, que estaba llena de un líquido rojo brillante. Después de servir un vaso, padre miró a todos. Para el día que está destinado a llegar, les deseo lealtad y paz inmutables. La copa se levantó en alto y se bebió el rojo brillante. Después de unos días más de calma, los hermanos Elric estaban listos para ir a Shibali, justo enfrente de Dabris, la famosa ciudad natal de las armaduras mecánicas. Iban a buscar a Wendy y luego regresaron a la ciudad central de Saint-Terra-Ré. En cuanto a Nangongyu originalmente quería ir con él, después de todo, debería haber un príncipe Yao Lin del nuevo país. También es un personaje importante de la trama en el período posterior, pero una llamada de Santa Terra debería haber cambiado su atención. Lin-Wi, el coronel Marstang quiere que le diga que la persona que está buscando ha sido encontrada. La llamada era de la ayudante de Marstang, Lisa, y Nangongyu, naturalmente, dijo que regresaría de inmediato. Así que en el segundo día, los tres se separaron. También iremos a Saint-Terra-Ré después de encontrar a Wendy. Edward le dijo a Nangong-Shu, ten cuidado en el camino. Tú también. Al despedirse de la maestra Izmi, los tres se subieron a diferentes trenes. En el camino, Nangong ha estado pensando en la experiencia después de venir a este mundo. En este momento, han pasado casi 45 días y la cuenta regresiva para la línea principal aún es de 20 días, lo cual no es muy rápido. Además, con respecto a los Trailblazers, hay un total de 6 en este mundo, no hay campamentos divididos, y ahora hay 3 enemigos conocidos, y los dos restantes aún no han aparecido, por lo que, naturalmente, no saben cuál es su actitud. Por supuesto, si no hay conflicto en la línea principal, no tomará la iniciativa de actuar sobre otros pioneros. A excepción de los tres tipos que deben morir, mientras los dos restantes no se metan con él, no tomará la iniciativa para crear problemas. Al llegar a Saint-Terra-Ré, Nangong-Yu corrió al cuartel militar lo antes posible. Informó de la situación y fue directamente a la oficina de Roy Marstein. Al ver la llegada de Nangong-Shu, Mustang dejó de trabajar y preguntó, ¿qué tal el viaje al sur? Está bien. Nangong-Shian dijo y se sentó, puede que ya lo sepas, hay otra persona artificial. ¿Te chocaste con eso? Más te infrunció el ceño cuando escuchó los tres caracteres del keyboard, ¿cómo está la situación? Tiene la capacidad de endurecer la piel. Nangong-Shian dijo, los ataques ordinarios no tienen efecto en el cuerpo a ese nivel de intensidad. Sin embargo, todavía fue tratado por el presidente. El presidente Mustang extendió la mano y frunció el ceño. Este incidente no salió a la luz. En resumen, la prioridad actual es atrapar un hecho por el hombre lo antes posible. Los ojos de Marstein eran agudos, de lo contrario, nunca sabríamos la imagen completa de su plan. Después de terminar de hablar, Marstein sacó una nota de la contusión y se la entregó a Nangong-Yu, la posición de esos tipos. Nangong-Shu botomó la nota y miró la dirección escrita en ella. Esa sintió y levantó la nota. Entonces iré primero, iré y me ocuparé de esto. Puedes hacerlo por ti mismo. Poder. Ten cuidado. Después de salir del cuartel militar, otra figura lo persiguió. Teniente Lisa. Nangong miró sorprendida a la valiente mujer con uniforme militar azul, ¿qué pasa, qué más hay? Columna. Marstein me pidió que actuara contigo. Sally dijo, así más garantías de seguridad, bien. Él está realmente dispuesto. ¿Qué? Uh, nada, vamos. Lisa Ukeye, con una fuerte voluntad y buena puntería, es la subordinada y compañera más querida de Roy Marstein. Poder enviar la muestra que Marstein realmente confía en Nangong-Yu. Los dos se subieron al auto y manejaron el número todo el camino. La dirección de la nota estaba ubicada en un área relativamente remota en el este de la ciudad. Lo que llamó más la atención de Nangong-Yu fue que esta dirección estaba a menos de un kilómetro del quinto instituto de investigación. Obviamente, Nangong-Yu no pensaría que esto fuera solo una coincidencia. Debes saber que el quinto instituto de investigación no es un lugar insignificante, sino un nido de personas artificiales, conectado al subsuelo del comando central, el sitio experimental de los muertos vivientes y la ubicación del padre. Al vivir cerca de un lugar del que se puede decir que es la copia final, si no hay un intento, entonces Nangong-Yu no lo creerá en absoluto. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 244. El techo a las 7 en punto. Parece que algunos de los tres pioneros han visto a cero y conocían la trama. Bajo esta circunstancia, también es una opción normal para ellos ponerse en cuclillas cerca del tercer instituto de investigación. Después de todo, cuando se abra la gran trama final, este lugar se convertirá en el núcleo de todo. Pero el problema es que, por un lado, Nangong-Yu no sabe cuál es su línea principal, por otro lado, Nangong-Yu nunca permitirá que otros le den a Kai Kai lo que él valora. Junto con el odio nuevo y el odio viejo, no veo la hora de deshacerme de estas tres personas. Discriminación. El vehículo se detuvo a dos cuadras del destino y Nangong-Yu le dijo a Lisa. Teniente Lisa, no se acerque demasiado. ¿Qué hay sobre eso? Lisa sacó su pistola, quiero proteger tu seguridad. Nangong-Yu no pudo evitar sentir un dolor de cabeza. Estaría bien si fuera un alquimista, pero frente a un pionero con medios desconocidos, si hubo un accidente, entonces realmente no tuvo tiempo de salvar a Lisa. Y si algo le pasa a Lisa, entonces Mustang se está volviendo loco. Son muy peligrosos. Todos pueden ser alquimistas. Nangong-Yu no dijo con seriedad. Teniente Lisa, debe quedarse atrás para hacer frente, de lo contrario, se lastimará con demasiada facilidad. Ok. Lisa miró la expresión de Nangong y asintió levemente. No es una mujer que no sepa trabajar. Amabilidad. 223 asintió, y los dos se dirigieron al ático bajo de la dirección. Cuando estaban a una cuadra de distancia, los dos se separaron decisivamente. Nangong-Yu, que estaba solo, naturalmente dejó de caminar y usó directamente el suelo para escapar al suelo, y luego se acercó rápidamente al ático. Él sabe que la otra parte puede tener algún medio para rastrear la ubicación, por lo que me temo que la otra parte ya se ha dado cuenta de su existencia en este momento. En este momento, arriba del ático, los tres están mirando con un mapa. Esta es la estructura de los dos primeros pisos. Howard señaló el mapa y dijo. Entré a escondidas y lo miré ayer, y era casi como esperaba. Pero solo eran dos pisos. Cuando traté de entrar al tercer piso, sentí que me habían visto. Así que inmediatamente me retiré. ¿Descubierto por ese padre? Preguntó Gwyn. Debería ser. Howard asintió, ese tipo de aura horrible definitivamente no es algo que podamos detener. Obviamente, este es un jefe para ser asesinado en un complot, y los pioneros no pueden hacerlo solos. Maldita sea. Esto es lo más molesto. Gain dijo insatisfecho. El llamado plotkick boss significa que solo puede morir a través de la trama, ccfd, es decir, debe ser destruido por el protagonista de este mundo. No importa cuán fuerte sea el pionero, no hay forma de hacerlo solo. Por el contrario, algunos boss no fijos, o en algunos mundos de aventuras, el protagonista no es fijo, hay más protagonistas y más tramas, por lo que el límite es menor. Pero este el maquín es completamente diferente, es una animación muy rigurosa. La razón por la que el equipo protagonista puede ser tan riguroso es que el equipo protagonista ha sido bien preparado y, después de leerlo, sentirá que el protagonista y los demás deberían haber ganado. No hay una pequeña explosión del universo, ni una explosión repentina, y se puede garantizar la racionalidad. Esto no es como algunos cómics de sangre caliente, como el protagonista repentinamente estalló en un dominio, o de repente dijo que el enemigo está muerto, etc., en la fabricación de acero, no hay nada, el villano también tiene la dignidad del villano, no hay forma de usarlo simplemente persuadido por su boca. Por lo tanto, si quieres ganar padre, es absolutamente imposible sin los hermanos Elric, sino Ineim y otros. Es por eso que Nangongyu tomó la iniciativa de acercarse al equipo protagonista. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Juan Fan le preguntó al joven. En ese momento, su lesión era casi buena y los dos hombres blancos no lo avergonzaron por el momento. Por supuesto, no firmaron el contrato de alianza. De hecho, el joven de cabello rizado también entendió que estos dos hombres blancos lo estaban usando. Pero él no tenía opción. No podía escapar, por lo que solo podía reflejar su propio valor tanto como fuera posible para no dejar que las dos personas pensaran que era un inútil y lo mataran. Esperar. Howard dijo. Cuando el protagonista explore aquí, actuaremos juntos. ¿Eh? Gwyneth estaba un poco desconcertado, ¿está bien? No hemos hablado con ese pequeño protagonista ahora. No te preocupes, hagámoslo. Howard sonrió. El protagonista es naturalmente amable, siempre que mostremos amabilidad, naturalmente aceptarán nuestra participación. Este es el llamado compañero de la animación japonesa. ¡Ja ja! Es realmente estúpido. Gwyneth se rió cuando escuchó las palabras. Cuando matemos a ese padre, tomemos la piedra del sabio. La piedra del sabio es naturalmente necesaria, pero nuestro objetivo debe colocarse en el humanoide. Howard dijo con calma, la piedra de salvia en el cuerpo del padre se dispersará sin accidente al final, pero el cuerpo humano es diferente. Oh, solo escucha a Howard el tuyo de todos modos. Gwyneth se rascó la cabeza, no entiendo este lío, solo soy la persona a cargo. ¡Ja ja ja! ¡Goteo! De repente sonó un sonido rápido, la cara de Howard cambió ligeramente y miró un pequeño instrumento sobre la mesa. En la pantalla, había un punto rojo acercándose rápidamente a su ático en este momento, que obviamente era una mala persona. ¿Alguien ven, trailblazer? Howard dijo con frialdad, mirando involuntariamente al joven de pelo rizado. Maldita sea, ¿es una carta tuya negra? Gain instantáneamente se enojó con el joven de cabello rizado, ¿quieres morir? No soy yo. El joven de cabello rizado respondió de inmediato, su rostro asustado, he estado contigo todo el tiempo, ¿cómo puedo denunciar la carta? Ok. Howard detuvo la pelea entre los dos. No importa quien sea, mátalo. Corta, te empacaré más tarde. Gwyn miró al joven de pelo rizado con insatisfacción. Miró hacia abajo desde la ventana del ático. Aunque no se encontró la figura, vio un objeto redondo volando hacia este lado. Venir. Hacia atrás exclamación de cierre. El rostro de Gain cambió instantáneamente, sacó un mazo y lo golpeó contra la bola negra. Auge. La violenta explosión colapsó inmediatamente todo el ático, los ladrillos y las cejas cayeron escasamente y el polvo agitado envolvió toda el área. Maldición. Es una bomba. Gain se levantó de las ruinas, con los ojos en blanco buscando al enemigo, pero Howard saltó del ático antes de la explosión y llegó a la parte superior de otro edificio. Auge. Hubo otro sonido amortiguado, y un grito apareció en el siguiente segundo. Era un joven de pelo rizado. Su brazo derecho fue perforado directamente y su hombro estaba completamente ensangrentado. Sin embargo, este disparo no fue en vano, solo dejó que Howard averiguara la ubicación del atacante. El techo a las siete en punto. Voy a matarlo. Gain dijo, cargando un mazo y corriendo hacia adelante, mientras que el joven de cabello rizado también marchaba en otra dirección con resentimiento, y los dos querían flanquear al atacante. Por otro lado, Nangongyu miró sorprendido el ático bombardeado. ¿Has empezado a pelear antes de irte? Gracias por leer esta historia en malnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 245. Sin apresurarse a acercarse, Nangongyu observó desde la distancia. Vio al hombre blanco calvo y al joven de cabello rizado corriendo hacia un edificio en el frente, mientras que el hombre con tatuajes en los brazos estaba parado en el techo trasero del ático derrumbado con una expresión fría. Mira allá. ¿Luchó con los androides? Nangongyu pensó que, después de todo, este lugar no está lejos de la sede de los Keyborgs. Tal vez puedas hacerlo directamente, pero dependiendo de la situación, no parece ser el caso, porque el sonido sordo es obviamente un sonido que solo pueden hacer las armas modernas. ¿Lingui, qué pasa? En ese momento Lisa corrió hacia él, sosteniendo pistolas en ambas manos. Si se causa tal daño, el personal militar vendrá pronto. De hecho, todo el edificio fue bombardeado, lo que obviamente llamaría mucho la atención. De hecho, mucha gente en las calles ya está gritando y huyendo aquí. No hay manera, puedes esperarlo primero. Nangongxiang dijo, las alas negras en sus mangas ya se habían deslizado en sus manos. Iré y echaré un vistazo. Ten cuidado. Amabilidad. Maldito chico. ¿Dónde se esconde? Gain golpeó con un martillo la parte superior del edificio y una capa de ondas de choque se extendió instantáneamente, destrozando la grava a dos metros. Esta es el arma que sacó del mundo del Demon Hunter, con poderosas bendiciones de atributos y habilidades especiales, que fácilmente pueden causar un gran daño. Es solo que un ataque tan poderoso golpeó el espacio vacío, y la persona que realizó el ataque obviamente se movió. Puedo encontrarlo. El joven Juan Antti apretó los dientes y dijo, con la sangre todavía sangrando en su hombro, en este momento deseaba matar al tipo que atacó directamente. Después de hablar, una vasija de barro apareció en su mano, y cayó al suelo y se agrietó. Inmediatamente, siete u ocho serpientes de colores salieron nadando, dirigiéndose en todas direcciones. ¡Mierda! ¡Qué jodidamente repugnante! Gain miró a estas serpientes venenosas con una cara bastante fea. No te preocupes, estas serpientes no nos morderán. El joven de pelo rizado dijo, encontrarán automáticamente al tipo que se cuela. Silbido. La serpiente venenosa escupió la carta y dio la vuelta, y pronto se escucharon disparos. Por ahí. Gain juzgó la posición en un instante y saltó, su alto cuerpo es liviano y se puede alcanzar en un abrir y cerrar de ojos a una distancia de más de diez metros, pero lo que lo espera no es un cerdo. Sacrificado, pero una ametralladora de alta velocidad erigida en el suelo. Sostener. Da 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 da. La lengua llameante de la ametralladora de alta velocidad envolvió inmediatamente a Gain y hubo un estallido de ruido. Esas balas lo alcanzaron sin mucho efecto. No podían entrar en el cuerpo y solo podían hacerlo retroceder. Maldición. Huele. Gain rugió y levantó su mazo de repente, y una luz amarilla oscura apareció en él, y se estrelló, y la fuerza gigante desgarró repentinamente una grieta. Encontré a alguien. Dijo el joven de cabello rizado parado en el techo en este momento. Sintió el aliento humano de una serpiente, pero antes de que tuviera tiempo de decir algo, sintió un dolor en el pecho. 1. Mirando con asombro la daga negra que atravesaba su pecho, el joven de pelo rizado giró la cabeza y lo miró, sin saber cuando alguien ya se había parado detrás de él. Esta vez, huye de nuevo. Nangongyu dijo, moviendo la espada. Soplo. La mitad del cuerpo del joven de cabello rizado fue cortado, y la sangre ya no se roció, sino que se bebió directamente en el suelo. 13. El joven de pelo rizado abrió la boca y su rostro se distorsionó, pero no pudo decir nada. Recogiendo el escudo de armas original que cayó al suelo, Nangongyu miró a Gane con una mirada de sorpresa. Eres bastardo. Gane estaba lleno de ira cuando vio a Nangongyu, pero Howard, que estaba parado en la distancia, gritó en voz alta. Ganancia. Regresar. A diferencia del juicio de Gwyn, Howard supo en un instante que había dos personas en el lado opuesto. Aunque no sabía si era una alianza, parece que era una emboscada en este momento. Vete a la muerte exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Gane corrió enojado, mientras que Nangongyu flotó hacia atrás. Sabía que este cuerpo calvo era extremadamente poderoso y que los ataques ordinarios no podían causar ningún daño, por lo que no atacó precipitadamente. Por otro lado, Howard frunció el ceño cuando vio la situación y corrió hacia él. Un delgado bastón de madera apareció en su mano mientras corría. Golpeó a Nangongyu que estaba de pie en su lugar. El rayo de luz se movió extremadamente rápido y en un abrir y cerrar de ojos llegó a Nangongsu y lo ató directamente a su cuerpo. Morir. El mazo también se derrumbó, estrellándolo contra el edificio derrumbado con un estruendo. Ese tipo es la dirección de la chica mágica. Para las flores, Nangongsu salió del suelo desde otro lugar y pensó, mirando a Howard que sostenía una varita mágica. Porque nunca ha visto a este tipo hacer un movimiento, por lo que no conoce sus habilidades. Ganar. Ir. Howard corrió hacia Gain y dijo en un tono autoritario. Pero. No es adecuado para la guerra, viene gente del departamento militar. Maldición. Los dos se fueron rápidamente, pero Nangongyu no lo persiguió, porque en comparación con ellos dos, la persona que lanzó el ataque antes también estaba cerca. Salga. Nangongyu le dijo a una gran roca no muy lejos. Tu disfraz es bueno, pero tu aliento ha quedado expuesto. Hubo un momento de silencio, y de repente apareció una escena extraña. Hubo un repentino destello de luz en la superficie de la piedra, y luego el brillo se desvaneció lentamente, revelando la forma de una persona. Este camuflaje táctico es realmente de alta tecnología. Exclamó Nangong Xian. El hombre se levantó lentamente y miró a Nangongyu. Eres tú. Nangong se sorprendió al ver la cara de Xian. Es el chico asintió. Nangong Xu guardó silencio. En este momento, el chico frente a él era el chico de ojos negros que previamente había jugado con él en el espacio original, es decir, la persona elegida por la mujer rubia en Gwing y el jugador sembrado de Burning Ski. Esto es realmente una coincidencia, pero también se debe a que los dos han experimentado la misma cantidad de mundos de aventuras, por lo que no es particularmente sorprendente que puedan encontrarse. «¿Tienes odio con ellos?» Preguntó Nangong Xian. Ea Ben y Fen Corian Lan siempre han tenido rencores. Después de que el joven dijo, no dijo nada más, sino que dio media vuelta y se fue. Nangong Xu no lo detuvo, mirando la dirección de partida del niño, se quedó en silencio. Después de un tiempo, Lisa ya se había apresurado con los soldados del departamento militar. «¿Está todo bien?» «Amabilidad. ¿Cuál es la situación específica?» «Hablaré de eso más tarde». Los dos hablaron un rato y luego se fueron. En cuanto al trabajo de acabado, se dejó en manos del personal militar. Volviendo al departamento militar, Mastan obviamente también se preocupa mucho por este asunto. «Corrí 2». Nangong Xian dijo, «Mate a uno». «¿La?» No amaban la guerra y se retiraron rápidamente. Me temo que tienen otros propósitos. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 246 Buscando en el Tercer Instituto de Investigación «No te preocupes por ellos», dijo Mastan, y le entregó un documento sobre la mesa a Nangong Xu. «Esto es. Es lo que Uges investigó. ¿Uges investigó?» Nangong Xu estaba un poco sorprendido y luego lo miró seriamente. Después de todo, aunque Uges no es un alquimista, sigue siendo muy capaz y muy inteligente. Si no fuera por la muerte prematura en la trama original, me temo que muchas cosas se habrían investigado hace mucho tiempo. Y este cuestionario enumeró mucha información y especulaciones sobre humanos artificiales, y debo decir que casi la mayoría de ellas son correctas. Lo más importante es que al final del documento se afirma que definitivamente hay algo escondido en el Tercer Instituto de Investigación. De hecho, encontré el TIRRSE Arch Institute, Uges está muy interesado. «¿Cómo?», preguntó Mastan. «Creo que es muy posible. Nangong Xiang entregó los documentos, dos, dos, tres. Los muchachos también viven cerca del Tercer Instituto de Investigación. No creo que sea una coincidencia». Es más Tan asintió. «Vamos a comenzar las operaciones en un futuro cercano, regrese primero y le notificaremos cuando estemos listos». Bien. De vuelta en el hotel, Nangong pensó en la batalla anterior. Lo más inesperado fue, naturalmente, que se encontró con el niño que quemó el cielo. Obviamente, los dos son enemigos de los lobos codiciosos, pero no es imposible unirlos. Después de todo, este es un mundo de aventuras sin campamentos. Sin firmar un contrato de alianza, nadie puede garantizar que la otra parte ataque repentinamente. Sin embargo, todo está bajo control en este momento, y aún no ha habido un cambio que haga que Nangong Yu se sienta complicado. ¿Qué? El repentino sonido de un impulso en sus oídos hizo que Nangong se sintiera aliviado. ¿Otros, ha cambiado la trama? ¿Son los dos lobos codiciosos, o el chico de ojos oscuros, u otro pionero que nunca apareció? Nangong Yu se calmó rápidamente y, en términos generales, solo había una posibilidad de cambiar la trama. Eso es intervenir en el destino de personajes más importantes en la trama, como Nangong Shuro, quien salvó a Hugues que debería haber muerto antes. Esto significa que es posible que otros pioneros hayan cambiado el destino de cierto personaje de la trama, ¿quién es? ¿Quién es el que ha cambiado? Nangong pensó durante mucho tiempo y luego negó con la cabeza. No hay duda de que este tipo de situación sucederá. Después de todo, es imposible que él solo pueda cambiar la trama, y... Otros pioneros también tienen esta habilidad. Además, uno de los dos lobos codiciosos debería haber visto este anime, por lo que no es difícil cambiar la trama. Mientras la línea principal siga siendo la misma, no hay problema. Nangong Shuro pensó que ya no estaba enredado, cerró los ojos y practicó el poder espiritual. Norte. En el túnel oscuro, una chica con un traje de batalla sacó silenciosamente el cuchillo de la cabeza del cadáver en el suelo. Muy débil, gran hombre. La chica terminó de hablar y se giró para irse. Y el enorme cuerpo que yacía en el suelo se hizo añicos y se dispersó lentamente, como si nunca hubiera existido. Si Nangong Yu estuviera presente en este momento, estaría muy sorprendido, porque el cadáver disipado era el del perezoso, que es uno de los siete seres humanos, el perezoso Slote. Debido a su naturaleza perezosa, lo han enviado a cavar túneles por todo el país. En la trama original, Izmi y Armstrong lo mataron, pero ahora murió temprano en el túnel. Pero no sorprende que Slote sea casi el más débil entre los Keyborgs. Al igual que Gluton y Of Gluton y, Slote también es obvio, solo conoce el trabajo simple o los ataques directos. Tal inmortalidad es extraña. De hecho, Nangong Yu una vez quiso matarlo para completar la misión principal, pero este tipo está un poco lejos en el norte, por lo que Nangong Yu no se molestó en pasar. Después de todo, la trama principal aún tenía lugar en Central City. Si se fuera apresuradamente, no podría regresar si ocurriera un cambio importante. Unos días después, los dos hombres que eran codiciosos por los lobos nunca volvieron a aparecer, y el chico de los ojos morados tampoco se veía por ningún lado, pero Al había venido al escenario de Nangong una vez, pero Edward no regresó con él sino que fue al escenario. Desierto. Dijo que era un desierto, pero en realidad fue a las ruinas de Sheruxes, el país que decía haber perecido en un día, y también la ciudad natal del gran jefe villano Flask Yoyneim. No hay interés en Nangong Yu allí. Aunque es posible que pueda encontrar información sobre la creación del país, no tiene sentido. Debido a que el hermano mayor de Scar que invirtió la formación en una formación ya ha sido estudiado, y Yoyneim también lo ha arreglado, solo espera el último momento del estallido. Hoy, Nangong Yu finalmente recibió la noticia de Mastan y estaba listo para actuar. Antes de irse, Nangong Yu recordó que el escudo de armas del joven de cabello rizado aún no se había abierto. Tipo. Artículos especiales. Calidad. Ninguna. Efecto. Después de usarlo, puede obtener el valor de energía original, algunos equipos y accesorios de Pioneer no. 13.221. Nota. Mataste al trailblazer no. 13.221. No intercambiable, no dañado. Otro escudo de armas numerado de 5 dígitos, que también explica la identidad del joven novato de pelo rizado. Por supuesto, esto solo puede atribuirse a sus malos ojos e insistió en provocar a Nangong Yu. Después de todo, si no fuera por él quien tomó la iniciativa, Nangong Yu todavía no planearía matarlo. Elegí abrirlo, y de repente apareció una vasija de barro frente a mí. Tipo. Consumibles. Calidad. 5 estrellas. Efecto. Después de su uso, puede invocar 7 serpientes venenosas para encontrar y atacar al enemigo. Reaparecerán después de 2 horas de la muerte. Observaciones. La olla colocada por el faraón en la tumba. Cuando alguien con malas intenciones quiere robarlo, la serpiente venenosa lo morderá hasta matarlo, convirtiéndolo en un objeto funerario. Aunque a Nangong Yu no le gustan las serpientes, este accesorio sigue siendo bueno. Probablemente sea lo mejor del joven de pelo rizado. Puedes encontrar y atacar al enemigo. Si bien es necesario verificar el poder de ataque, es suficiente para poder hostigar. Lo que más quiere Nangong Yu es la función de encontrar al enemigo. Después de todo, lo que le falta ahora son los medios de investigación. Poniendo el frasco en la mochila, Nangong Xian fue al cuartel militar. En la sala, se han reunido las pocas personas en las que más tan confía más. Ellos son Hugues, Lisa, Uble, Nangong Yu, Al y Barry. 5, 3. Al igual que Al, el alma de Bally está sellada en la armadura. Es un producto de prueba. Ha estado protegiendo el quinto instituto de investigación antes. Más tarde, después de ser persuadidos por Eduardial, comenzaron a actuar juntos. El propósito de los hermanos Elric es el mismo, Barry también quiere recuperar su cuerpo, pero su cuerpo no está en la puerta de la verdad, sino que ha sido separado y refinado en algo así como una bestia sintética, por lo que cuando están cerca, pueden sentirse el uno al otro. Cuando todos salieron del tercer instituto de investigación, Barry inmediatamente sintió el aliento de su cuerpo y corrió al instituto de investigación. Oye. Estúpido. Uble dijo. Exactamente. Marstan dijo, sacando su pistola. Zenchou no tenía excusa para buscar en el tercer instituto de investigación. En este momento, la intrusión de Pally les dio a todos una razón adecuada. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 247 Piedra del Sabio. El personal de aquí me dio permiso para salir de aquí rápidamente. Mastan tomó la delantera, levantó su pistola y corrió hacia el tercer instituto de investigación, mientras los demás lo seguían con rostros vigilantes. Coronel. Un oficial del instituto de investigación se sorprendió. Nunca escuché que el departamento militar vendría aquí. Sucedió de repente. El intruso de hace un momento era un asesino asesino. Marstan dijo con frialdad. Nos dejaremos el arresto a nosotros. Tus guardias bloquean la entrada. ¿Sí? El oficial dio media vuelta y se fue sin poder hacer nada. El grupo de personas marchó todo el camino hasta el nivel inferior y pronto llegó al pasaje de abajo. Mirando a ambos lados, había una oscuridad insondable y era imposible saber de qué lado estaba el callejón sin salida. Hay dos divisiones aquí. Marstain le dijo a Lisa después de una mirada. ¿Sí? Lingui, vamos hasta el final con Lisa. Marstain dijo. Nangong Shugo frunció el ceño levemente cuando escuchó esto, pero planeaba completar la misión principal aquí y, si seguía a Lisa, podría perder al Kibork. No. Antes de que Nangong Shugo pudiera hablar, Lisa se negó al instante. La seguridad del coronel debe estar garantizada. Teniente, debería haber olvidado el hecho de que soy un alquimista nacional. Mustang frunció el ceño. Pero Lisa replicó sin dar ninguna cara. Coronel 22. Tu habilidad no es válida cuando toca el agua, y hay muchas tuberías de agua aquí, y una vez que estalla la batalla, es fácil mojarte. Marstain se quedó en silencio por un momento antes de escuchar las palabras, y dio un paso adelante sin poder hacer nada, pónganse al día, Teniente Ogok, Reichi. Señorita Lisa, usted es realmente la némesis del coronel Marstain. Al dijo con admiración cuando miró a Marstain que estaba deprimido y se fue. Vamos. Lisa sonrió imperceptiblemente, se volvió y Al se fue en la otra dirección. Las tres personas de Mastain caminaron todo el camino, Nangongyu caminó al final, pero en silencio sacó la olla de serpientes escondida, liberó las nueve serpientes venenosas en el interior y luego siguió la alcantarilla en todas direcciones. Por supuesto, esto también es para garantizar que si alguien viene a causar problemas, Nangongyu pueda sentirlo la primera vez. Pronto, el pasaje estaba a punto de llegar a su fin, y algunas salas de investigación abandonadas con polvo en las puertas aparecieron en los lados izquierdo y derecho. Algunas personas entraron en la habitación casualmente. Los muebles del interior eran caóticos. Había crecido musgo en la pared. Incluso podías ver la araña tejiendo en la esquina oculta. Sobre la mesa polvorienta hay algunos instrumentos experimentales andrajosos. ¿Es porque fue abandonado? Se siente como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Mastain miró alrededor de la habitación. Esto es un laboratorio, ¿verdad? Uble estaba un poco confundido, no sé qué experimento se hizo. No es un buen experimento de todos modos. Mastain dijo, mirando el bisturí y el plomo sobre la mesa, con el ceño fruncido. Estas herramientas están llenas de suero que se ha secado durante un período de tiempo desconocido y se ve aterrador. ¡Ah, qué coincidencia! De repente sonó una voz seductora. ¡Marrón! Mastain y Ubog levantaron sus armas y las apuntaron hacia adelante en un instante. ¿Quién es? ¡Papata! Una figura salió lentamente por la pequeña puerta del laboratorio, y la figura de Yao Shao llamó lentamente la atención de los tres. ¡Es demasiado! ¡Déjame bucear en una cita! ¡Estoy esperando tanto! ¡Tener una cita! Uble vio claramente a la persona que se acercaba y su rostro cambió repentinamente. ¡Tengo muchas ganas de verte, John! Lustre se rió. ¡Vamos! Uble dijo con asombro, y el arma en su mano se bajó ligeramente, ¿por qué estás aquí? ¡Hola, Uble! Mastain recordó, mira su pecho, es nuestro tatuaje de uroboros. ¡Me da vergüenza mentirte! Como en la trama original, Lustre fingió ser solas y Uble interactuando, pero Uble no reveló la inteligencia del departamento militar. Alquimista de fuego, Roy Marston. Lustre miró a Marston, ¡qué buen hombre, qué lástima! Él va a morir aquí hoy. Con eso, miró hacia el final. Cara, cara oculta en la sombra, Nangongyu, ¿quién es este? Ni siquiera la cara es vista por otros. ¡Auge! Su respuesta fue una bala, que atravesó su pantorrilla con un estallido. Deja de decir tonterías. Marston dijo con frialdad. Arrodíllame y cuéntame toda tu conspiración. No pienses en eso. Lustre recibió un golpe en la pantorrilla, su cuerpo se sacudió ligeramente, la herida en su pierna comenzó a sanar automáticamente y la bala fue expulsada por la carne recuperada y cayó al suelo. Esto, esta es la primera vez que el Uble ha visto la capacidad de recuperación de un hombre artificial, y no pudo evitar mirar. Solo por tu incapacidad para hacerme arrodillarme. Bang bang bang. Marston disparó continuamente sin dudarlo, y cada bala golpeó la articulación de Raster, pero este último simplemente no se cayó, su cuerpo tembló varias veces y la herida comenzó a sanar nuevamente. Uh, um, um, Lustre sonrió, con una mirada asesina en sus ojos, realmente merezco ser el héroe de la batalla de Ishbal, realmente no puedo prescindir de ti. ¿Es esto un kiborg? Uble se sorprendió por la fuerte resistencia de Raster, y fue un poco increíble. Alá, estás investigando con mucho cuidado. Lustre dijo, su palma se convirtió en una cuchilla afilada, rasgó la piel en el lugar de Ourboros en su pecho, y de repente se reveló una piedra roja como la sangre. Largo. Nangon Shubo vio la piedra, sus ojos se iluminaron ligeramente. Lo que quiere es esta cosa, la piedra del sabio. Sin hacerlo por sí mismo, sólo puede tomarlo de un hecho por el hombre. Y esta pieza frente a él es obviamente uno de sus objetivos. Puedes verlo, dijo Lustre, Sages Stone. Los seres humanos hechos con la piedra del sabio como núcleo somos personas artificiales. Monstruo. 227. Marstan estabilizó el arma en su mano. Es muy grosero, tú. Tenemos sentimientos y amor por nuestros padres, por lo que también somos verdaderos seres humanos. Decir tenemos un gran secreto, lo que significa que no nos dejará volver con vida, ¿verdad? Sí, es una pena. Lustre dijo, y con un ligero golpe de la palma afilada, las armas en sus manos se dividieron instantáneamente en varios lóbulos y cayeron al suelo. Maldición. Maestan inmediatamente sacó sus guantes de alquimia y se los puso, pero aún fue un poco más lento. Raster sólo levantó la mano, y la tubería en el techo estalló al instante, y un gran charco de agua los empapó a los dos al instante. Nan Gong Yu, que estaba de pie en la parte de atrás, no pudo evitar sentirse divertido. Como dijo Lisa, sólo un charco de agua puede abolir la mejor alquimia de Marstein. Alá, alá, no puedes soltar la bola de fuego en la que eres bueno. ¿Qué? Los dos corrieron hacia atrás y sin espinas, y corrieron hacia el exterior de la habitación, pero Nan Gong Yu no supo cuando ya habían llegado afuera. ¿Qué hacer? Ubok dijo con ansiedad. Si esto continúa, nos jugarán vivos a todos. No es tan bueno. No, es mejor. Marstein sonrió con confianza. Si hay mucha agua, simplemente descompóngala en hidrógeno y oxígeno. Al escuchar esto, Ubok también sacó el encendedor inmediatamente. Llamada. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 248 Wotong. El arte del poderoso dragón de fuego. Auge. El sonido de una violenta explosión resonó en todo el pasaje subterráneo. La razón por la que la casa no se derrumbó fue solo por su sólida estructura de roca. Pero los muebles del interior son inevitables, todos hechos pedazos. ¿Moriste? Mastan dijo que quería entrar en la habitación, pero la mano de Nan Gong Yu lo detuvo. Amabilidad. Mirando a Nan Gong Shu, la cara de este último no estaba relajada, sino cautelosa. Sages Stone no se puede destruir en este nivel. Nan Gong Xian dijo. Ya no necesitas acostarte, solo aparece. Ah, tira. Una figura humana se condensó lentamente, y en menos de dos segundos, Luster volvió a convertirse en esa belleza regordeta, como si el olor a quemado de la casa los hubiera de otro cuerpo. Fuera de lo común. Inesperadamente, todavía hay un chico con buena vista escondido. Luster vio claramente la cara de Nan Gong Yu esta vez, sus ojos se agudizaron. ¿Eres tú? La última vez que Yu Yu se molestó contigo. Soy yo. Nan Gong asintió débilmente. Este tipo Marstein tiene una cara fea, no puede usar la alquimia de fuego en la que es mejor ahora, pero es imposible crear otra explosión en este momento. Coronel, vaya a perseguir a Lisa y al... Nan Gong Xiang dijo. Dado que hay Keyworks aquí, tal vez también se encuentren con ellos, y obviamente no pueden manejarlo. Entonces ella. Puedo hacerlo solo. Nan Gong Xiang dijo. Dártelo a ti. Mustang no es una persona hipócrita. Como aspira a convertirse en presidente, sabrá cuándo y qué elección tomar. Él se quedó aquí ahora no tiene ningún gran efecto, y como dijo Nan Gong Yu, si Lisa y al... también se encuentran con Keyworks, entonces las consecuencias... Vamos. Uble. Mustang se dio la vuelta abruptamente. No te mueras, niño. Uble palmeó a Nan Gong Yu en el hombro y siguió los pasos de Mustang. Durante este tiempo, Luster no hizo ningún movimiento, con las manos en el pecho, con un sarcasmo en el rostro. Yo no lo hice. Nan Gong Xiang dijo en voz baja, no como si estuviera frente a un enemigo que luchaba por la vida o la muerte, sino como si estuviera charlando con un amigo. ¿Qué pasa? Luster sonrió seductoramente. Después de que te mate, no es demasiado tarde para perseguirlos. Sí, es mejor que estar en un cuarto húmedo tan pequeño. Nan Gong Yu dijo. Entonces, ¿estás listo? Luster dijo. ¿Escuché que quieres que alguien me resuelva? Es un coraje raro. ¿No crees que hablaba en serio cuando jugué casualmente la última vez? La hoja salió de sus manos y Luster se lamió los labios rojos. Ah. Nan Gong Xiang también se rió. No, no pensaste que lo hice lo mejor posible la última vez, ¿verdad? La entrada del instituto. Soldados con munición real bloquearon la entrada y observaron los alrededores con atención. En ese momento, un automóvil se detuvo. Al ver que la gente bajaba de arriba, los soldados se enderezaron y saludaron. El presidente. La persona aquí era el presidente Kim Bradley, quien preguntó sin comprender. ¿Hay un intruso? Sí. Hay un asesino en él. El maestro Mastan está a la caza. De verdad, iré por refuerzos. Dijo Kim Bradley. Por favor, vayamos juntos. No, soy suficiente. En el canal, Al y Lisa caminaron hasta el final y entraron en una habitación enorme. En el interior, Bally miraba un cuerpo en el suelo. Era su cuerpo, pero ya estaba podrido y feo en ese momento. Originalmente era imposible combinar diferentes cuerpos y almas. Barley dijo, Al también estaba en silencio, después de todo, también era un alma humana y un cuerpo de acero. En este caso, no hay absolutamente ninguna forma de lograr la inmortalidad, y cuanto más se demore, más corrupto será su cuerpo original. En este momento, un violento sonido de carrera también vino detrás de los tres, y las dos figuras llamaron la atención de todos. ¡Coronel! Lisa gritó cuando vio a Mastan. ¿Estás bien? Mastan corrió y miró a su alrededor, ¿te has encontrado con un humanoide? ¡No! Lisa negó con la cabeza, no se encontró ningún enemigo en el camino. Como dijo, Lisa encontró las aguas residuales en el cuerpo de Mastan, y su apariencia avergonzada obviamente era una batalla. Universidad, ¿te has encontrado con un humanoide? Es Mastan asintió, Lingui está lidiando con ese tipo. Estoy aquí para apoyar. Ya que no hay ninguna situación aquí, entonces regresaré. Vamos juntos también. Lisa dijo. Varias personas dijeron que estaban a punto de irse cuando una figura apareció en la puerta. Luster frunció el ceño y miró al chico frente a ella. Por alguna razón, sintió un aliento inusualmente peligroso que salía del chico. ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. Cuando mueras, lo entenderás. Mientras hablaba, Nangongyu hizo una marca y el viento en toda la habitación se elevó repentinamente, formando un violento tornado de viento que rodeó a Luster. ¿Cómo es posible? Luster miró a Nangongyu con asombro. También tienes una piedra de salvia en tu cuerpo. Es cierto que no hay aumento en la piedra del sabio, y la alquimia ordinaria no tiene un poder tan grande. No dije que esto es alquimia. Después de hablar sobre el cuerpo de Nangongyu, que desapareció repentinamente en su lugar, Luster giró sus garras con las manos sin dudarlo cuando lo vio, y la cuchilla afilada destrozó todas las mesas y sillas restantes, pero Nangongyu apareció frente a él al siguiente. Momento. Eh. Luster se burló, ignorando el corte del cuerpo de Feng Jian, y directamente extendió la mano para agarrar la cabeza de Nangongyu. La técnica del avatar siempre se prueba y prueba, no es así. La voz de Nangong Xiang vino desde atrás, y Luster se dio la vuelta rápidamente, pero solo vio la atronadora mano derecha del joven perforando su pecho desde atrás. ¿Qué? Raster exhala de dolor, pero lo que la hace aún más dolorosa es que la mano de Nangongyu agarró el interior de su cuerpo, Zao la piedra del sabio está tirando violentamente hacia afuera. Apuñalado. La sangre que conectaba la piedra se rompió, pero Nangongyu no la sostuvo en su mano. Miró la carne y la sangre que quedaban en él, y de repente lo arrojó al cielo. Wutong. El arte del poderoso dragón de fuego. Bum bum bum. Varios dragones de fuego salieron disparados, y el objetivo no era Raster que estaba arrodillado en el suelo, sino la piedra de salvia en el cielo. No, para ser más precisos, debería estar quemando la carne y la sangre de Raster que queda en él. Debemos saber que la razón por la cual el humano artificial tiene una fuerte vitalidad es porque mientras una gota de sangre o un trozo de carne se adhiera a la piedra de salvia, no importa lo que se destruya el cuerpo, puede restaurar todo el cuerpo nuevamente con eso. Gota de sangre. En la trama original, Marstein se enfrentó a esto y, como resultado, Uble lo paralizó y casi muere al final. Pero Nangongyu, naturalmente, no cometería tal error. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 249 Comunicación del Agua El arte del agua Dragon Ball Bum 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 Después de que el dragón de fuego bombardeara más de 20 veces, el sello en la mano de Nangongyu cambió nuevamente. Comunicación del agua La técnica de las bombas de dragón de agua El dragón de agua opuesto al dragón de fuego apareció instantáneamente, tragando la piedra de salvia en el abdomen y escupiéndola como el dragón de fuego, repitiendo el ciclo más de una docena de veces. Después de un tiempo, Nangongyu descartó la técnica porque vio que el cuerpo del Huster desaparecía gradualmente. La piedra del sabio cayó y cayó en las manos de Nangongyu. Después del asado del dragón de fuego, ya no es posible vivir con la sangre de Luster, y después del lavado del dragón de agua, no habrá más carne en él. Después de romper la conexión entre Raster y la piedra del sabio, este último, naturalmente, perdió la capacidad de recuperarse. Es imposible para Luster arrodillarse en el suelo, su rostro lleno de indisposición y conmoción, no lo eres, alquimia, tú. No terminó, porque su boca se convirtió en cenizas y se disitó, y luego su nariz y sus ojos se convirtieron en cenizas, aniquilados en el aire. Finalmente, te tengo. Nangongyu miró la piedra de cristal en su mano, sus ojos estaban llenos de alegría. Lo que se refinó con almas vivas como sacrificios, sosteniéndolo y concentrándose, Nangongyu pareció escuchar el dolor y las súplicas de esas almas encarceladas. Por favor 227. Después de suspirar, Nangongyu lo puso en la mochila y dijo en su corazón que te liberaré lo antes posible. Cuando Nangong llegó al salón Yu, Mustang y otros se acababan de reunir, y vieron a Nangongyu corriendo, ¿qué tal? Mustang preguntó, ese robot, muerto. Nangongyu dijo. Sí. Marstain asintió, y Uble, al lado, se sintió un poco decepcionado cuando escuchó las palabras. Después de todo, Luster había estado interpretando a su novia antes. Aunque ahora sabe que es falso, es inevitable que su estado de ánimo aún se vea afectado. Salgamos ahora, es peligroso aquí, tal vez vengan otros robos. Mustang dijo. Otros también asintieron con la cabeza, y este subterráneo reveló una atmósfera inquietante. En este momento, fuera del salón, Kim Bradley miró a la multitud en silencio, su mirada se posó en el cuerpo de Nangongyu, lo consideró por un momento, guardó el estoque que sacó, se dio la vuelta y se fue en silencio. Se han ido. Nangongyu miró hacia la puerta sin darse cuenta, y el aliento impresionante había desaparecido. Obviamente, el presidente estuvo allí antes, pero no hizo nada. No es de extrañar, después de todo, Luster está muerto, y no tiene mucho sentido matar a las personas en la habitación, pero desperdiciará los pilares. Sin embargo, si Kim Bradley realmente hace un movimiento, Nangongyu realmente no está seguro de poder pelear. Después de todo, la dificultad del mundo se ha incrementado dos veces ahora, y la efectividad de combate de los personajes de la trama también debe mejorarse en gran medida. Originalmente, Kim Bradley era muy fuerte, pero ahora no sé dónde está, así que si no es necesario, Nangongyu no quiere tomar la iniciativa para entrar en conflicto con él. En su opinión, la mejor situación es que el equipo protagonista resuelva a Rus, y puede jugar salsa de soja en la línea. Después de dejar el tercer instituto de investigación, el grupo regresó al cuartel militar. Esta vez debido a la intervención de Nangongyu, Upke no resultó herido ni paralizado, y Marstein no resultó herido, lo que sin duda es mucho mejor que la trama original. Después de eso, sin parar, Mastan seguirá capturando a otros humanoides. Por supuesto, no es tan fácil atraparlos. Es difícil encontrarlos, y se deben adoptar ciertas estrategias. Así que Edward hizo una propuesta. Trate de actuar de alto perfil en la ciudad tanto como sea posible, y luego atraiga a Scar. Y debido a que es un pilar importante, es absolutamente imposible que el Kiborg se quede sentado y vea como Scar lo mata, por lo que existe una gran posibilidad de que salga a lidiar con Scar, y el plan de arresto se implementará en esta vez. Tengo que decir que el plan es bueno, pero hay muchas lagunas, porque es imposible predecir cuántas personas artificiales vendrán. Si hay más de dos, puede ser difícil arrestarlos. Tal vez habrá muchas bajas, CCFD. Así que esto también es una apuesta. Después de todo, la actual conspiración contra el país estallará en algún momento, y Mastan ya no tiene tiempo para ser cauteloso. Disposición. En cuanto a Nangongyu, su línea principal cambió después de matar a Raster, y obtuvo la línea principal final. El padre, naturalmente, se refiere al villano del matraz, el gran jefe definitivo. Debo decir que esta línea principal, Nangongyu, es bastante inesperada. No es difícil, pero simple. Al menos eso parece. Derrotar al gran jefe, se puede decir que esta es la tendencia establecida de este mundo. Como no hay un pionero que intervenga, esto también se puede hacer con los aborígenes. En otras palabras, Nangongyu solo necesita seguir la trama paso a paso, y definitivamente podrá completar la tarea al final. Pero, obviamente, el sistema es muy barato, y dado que se da la línea principal final, definitivamente no es algo que se pueda hacer fácilmente. Tal vez se hayan cambiado algunos aspectos, por lo que aún no podemos cejar en nuestros esfuerzos. Entonces, ese día, Eduardal y Marstan Lisa estaban charlando abajo, pero Nangongyu no estaba allí. Esto también fue lo que dejó deliberadamente. Después de todo, según la trama original, Ska aparecerá más tarde. Si Scar viera a Nangong, definitivamente se comportaría de manera extraña, después de todo, Nan Jan Suo también le salvó la vida. Pero si Mastan y los demás saben, que Scar y Nangongyu se conocen, entonces puede haber algunas dudas. Pero ahora Nangongyu no quería que apareciera esta pregunta, por lo que la evitó por el momento. Pronto, Scar también apareció como se esperaba, el alto perfil de Eduard jugó un papel y condujo con éxito a Scar. En cuanto a Mustang y Lisa, ya se fueron en este momento. Lo que tienen que hacer es interferir con el departamento militar, para que no puedan averiguar la posición específica de Scar, por lo que el apoyo de la policía militar se ralentizará mucho. Deja que la amenaza de Scar a Eduard se quede más tiempo. Pero no es Eduard el que preocupa a Nangongyu. Después de todo, él es el protagonista de este mundo y es imposible que muera fácilmente. Lo que lo preocupa más es Yao Lin, Lan Fang y Fubo del nuevo país. Yao Lin vino aquí por la piedra del sabio, por lo que definitivamente no la dejaría pasar cuando se encontrara con un humanoide. Pero el problema es que aunque sus habilidades físicas son fuertes, no es un oponente de un humanoide que pueda recuperar su cuerpo rápidamente. Especialmente cuando se encontró con Rus, un Lan Fang cara a cara fue decapitado casi directamente. En cuanto a la gente del nuevo país, Nangongyu es relativamente amable. Después de todo, se le considera un oriental y también aprecia la lealtad y el coraje de Lan Fang. Este tipo de autodeterminación no es algo que todos puedan hacer. Entonces, ¡Wow! Yao Lin y Lan Fang fruncieron el ceño cuando vieron que la figura aparecía repentinamente en el techo. Vi al hombre vestido con una túnica marrón oscura, pero con una máscara de conejo bastante ingenua en su rostro, de pie allí sin decirle una palabra. Gracias por leer esta historia en magnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 250 El verdadero monarca no existe en este mundo. Este chico, Yao Lin miró fijamente a la figura con los ojos, la persona no estaba muy lejos de ellos, pero no reveló hostilidad, solo se quedó en silencio. Joven maestro, Lan Fang preguntó en voz baja. ¿Es alguien que conoces? No. Yao Lin negó con la cabeza, no le prestes atención, no tiene ese aura inhumana. Nuestro objetivo son los humanos artificiales. ¿Sí? Nangong miró a los dos en silencio, pensando en lo siguiente en su corazón. Si no hay ningún accidente, aparecerán dos personas artificiales más tarde, una es Glutonji Gradney y la otra es Angry Ras, el presidente Kim Bradley. La razón para vestirse así es que Nangong Yu no quiere perderse esta batalla. Quiere probar la efectividad de combate del propio presidente. Después de todo, habrá una batalla en el futuro. También es muy importante averiguar la fuerza del oponente de antemano. Por supuesto, existe el riesgo, después de todo, la velocidad de Ras es extremadamente rápida, y quien no tenga cuidado puede ser decapitado directamente. Sin embargo, Nangong Yu no estaba demasiado preocupado. Después de todo, su escape fue bastante. Incluso si no pudiera vencerlo, no debería ser un problema escapar. En ese momento, Gradney apareció primero. Olió el aliento de Scar y corrió cerca, pero Lan Fang lo pateó en la cara. Auge. El cuerpo gordo golpeó el techo y se puso de pie sin lesiones por un momento. Mirando hacia adelante con sospecha, Gradney encontró a un hombre de negro con una máscara extraña y un hombre de amarillo con un cuchillo corto parados frente a él. HMPH, hola. Yaolin dijo hola. Tu cuerpo es realmente inusual, ¿cuántas personas hay? ¿Quién? Gradney miró a los dos con una mirada de confusión. No puedes escapar. Lan Fang dijo. Sabemos a dónde escapas con tu aura especial. ¿Enemigo? Gradney reaccionó. ¿Enemigo? ¿Puedes comerlo? Con la boca abierta, Yaolin se sorprendió cuando vio el ouroboros en su lengua. Realmente es un humanoide. Ah, puedes sentir el aliento, ¿verdad? Una vieja voz vino desde abajo, y Kim Bradley, de rostro poco amable, no supo cuando apareció abajo. Yaolin y Lan Fang se sorprendieron cuando vieron esto, y miraron hacia abajo uno tras otro, y la expresión de Nangongyu detrás de la máscara se volvió un poco seria, y las manos escondidas debajo de la túnica se juntaron. Es una habilidad para interponerse en el camino. Es necesario deshacerse de él. Kim Bradley dijo con voz fría, sacó el estoque y caminó lentamente, pero en el momento siguiente su grado aumentó repentinamente y cargó contra algunos en un abrir y cerrar de ojos. Diez metros. La dirección es roja. Lan Fang. Huir. Al enfrentarse a un grado tan aterrador, Yaolin solo tuvo tiempo de gritar, y no hubo tiempo de correr al rescate. Apuñalado. La máscara de Lan Fang estalló por el camino, salpicó sangre y su cuerpo salió volando. Lan Fang. Yaolin rugió, pero no solo él estaba furioso, incluso Nangong no reaccionó. Demasiado rápido. El título de Lars está muy lejos de sus expectativas. Originalmente, el atributo de agilidad actual de Nangong Yu de 55 puntos ya es muy rápido, pero lo que mostró Lars es probablemente unas 8 veces. Esos son 80 puntos de atributo de agilidad. Este valor ya da mucho miedo y, lo que es más importante, no se le ha levantado la venda de los ojos. Una vez que se usa el ojo más fuerte, el grado probablemente aumentará otro nivel. Aumentar la dificultad dos veces mejoró mucho la efectividad de combate de los androides. Nangong Yu pensó, aunque no reaccionó en este momento, pero ahora también comenzó a actuar de inmediato. Escape de incendios. El arte del poderoso dragón de fuego. Varios dragones de fuego de repente escupieron de la boca de Nangong y atacaron a Lars, pero este último solo notó a Nangong Yu, frunció el ceño ligeramente, esquivó para evitar al dragón de fuego y atacó aquí al mismo tiempo. Su velocidad era extremadamente rápida, y se movía de un lado a otro entre los dragones de fuego, y pronto llegó a Nangong Yu, cortado con una espada. Pero Nangong Yu ya había formado un sello y su cuerpo desapareció instantáneamente en su lugar. Oh. Lars se sorprendió cuando vio esto, y retrocedió detrás de él sin dudarlo. ¿Cuándo? Los soldados lucharon entre sí, pero el estoque de Lars se cortó instantáneamente, frente a las alas negras, esta hoja de arma estándar era completamente vulnerable. Corte de Ji-Wan. Aprovechando la oportunidad, la energía de la espada oscura surgió instantáneamente, pero Lars reaccionó más rápido, su cuerpo retrocedió decenas de metros, y una espada rota todavía estaba en el suelo, mirando a Nangong Yu con interés. ¿Quién es usted? Por otro lado, Yao Lin también cargó al lesionado Lan Fan en su espalda y miró hacia aquí. Ni él ni Lan Fan esperaban que este tipo con una máscara de conejo y una túnica los ayudara a lidiar con las personas artificiales. Para las flores, ¿puedes matarlo? Nangong Yu miró a Rus y pensó. Si mata a Ki, aunque pueda hacerlo, el precio será demasiado alto. Si este último usa el ojo más fuerte, puede resultar herido y la ganancia no compensará la pérdida. Huyamos. Nangong Yu pensó, el raso puesto ya se apresuró, y su grado ha aumentado mucho. Variado. Yu. Nangong Yu fue expulsado. No esperaba que Lars casi hubiera duplicado su vista sin usar el ojo más fuerte. ¿Cómo puede ser esto posible? Maldición. Debe escapar. Al ver esto, Yao Lin supo que era difícil de igualar, y tomó a Lan Fang Sun para huir al otro lado, pero simplemente saltó y Radnei le dio un puñetazo y salió volando y se estrelló contra el edificio residencial. Ras no persiguió a Nangong Shubo cuando lo vio, sino que fue en dirección a Yao Lin. Después de todo, para él, Yao Lin y los dos que podían sentir el aura artificial eran aún más peligrosos, y tenía que deshacerse de ellos lo antes posible. Bueno, nadie puede ver aquí. Lars entró en la habitación y le dijo a Yao Lin. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Quién eres? ¿Por qué conoces el verdadero rostro de Radnei y cómo distinguir el aliento? Lars dijo, mirando a Yao Lin buscando una salida, y continuó. El asunto está aquí, ¿todavía quieres escapar? Si pierdes esa carga, todavía tienes la oportunidad de escapar solo. La carga, naturalmente, se refiere al herido Lan Fang, y esta oración enfureció instantáneamente a Yao Qian. ¿Quieres decir engorroso? La mirada de Yao Lin se posó en las charreteras del uniforme militar de Ras. ¿Eres el máximo líder de este país? Recuerdo al presidente Kim Bradley. Dijo, su expresión sería, el rey debe pensar en su pueblo, no hay rey. Sin pueblo. Kim Bradley, no puede ser el verdadero rey de un país. Ingenuro. Kim Bradley dijo con frialdad después de escuchar las palabras, el verdadero monarca no existe en este mundo. Boca. La bomba de destello lanzada por Lan Fang explotó en un instante, y el entendimiento tácito de Yao Lin instantáneamente cerró los ojos y corrió hacia la salida. Confías demasiado en tus ojos. Oportunidad. En este momento, Nan Gong Yu, que había estado esperando fuera de la ventana durante mucho tiempo, realizó un ataque sorpresa sin dudarlo. ¿Qué? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 251 Ya soy un inútil. Como mil pájaros cantando, acompañados de relámpagos y truenos, saltaron a la habitación en un abrir y cerrar de ojos. Chidori. El ninjutsu de trueno de nivela combinado con la naturaleza del chakra y los cambios de forma, combinados con la alta velocidad que trae el espolón, puede causar un devastador punto único de destrucción en un instante, además el chakra en el cuerpo de Nan Gong se ha transformado en poder espiritual. Entonces paciencia al poder de la técnica se ha mejorado nuevamente. Este es un golpe ganador. La bomba de destello le robó la vista a Rus, y Nan Gong vio a Yu. Instantáneamente se bajó la venda de su ojo izquierdo, pero incluso si se abría el ojo más fuerte, el ataque desde atrás era invisible. Ruidoso. Nan Gong Yu comenzó a correr desde la distancia, y cuando entró en la habitación, usó Shun Bu, e instantáneamente se acercó detrás de Rus, y el grito de Chidori estalló directamente en su corazón. Bien. Rus gritó de dolor, pero su carácter tenaz lo mantuvo en silencio. La luz eléctrica ilumina toda la habitación 227, y Yao Ji y Lan Fan no pueden evitar quedarse atónitos cuando ven esto. No esperaban que este tipo con una máscara fuera tan poderoso. Cepillo. El estoque fue recogido desde un ángulo complicado, la sangre se derramó y Nan Gong se retiró violentamente, frunciendo el ceño ante la herida en su brazo. Incluso Chidori no puede destruirlo. 7 dólares 107. Rus jadeó y se levantó del suelo. La herida en su espalda había comenzado a sanar lentamente. Se dio la vuelta y miró a Nan Gong Yu, su expresión extremadamente enojada. Además de la ira, había más conmoción que llenaba su corazón. Lars podía sentir que el poderoso poder del trueno y el relámpago acababa de consumir casi una quinta parte de la energía de la piedra de salvia en su cuerpo. Esto es casi increíble. ¿No está bien? Nan Gong Yu suspiró. Dejó de quedarse más tiempo. Como no podía matar a Lars, no tenía mucho sentido seguir luchando. ¡Guau! El suelo bajo sus pies se licuó, y Nan Gong Yu cayó directamente sobre él, y los ojos de Ras se abrieron cuando lo vio, y no sabía a dónde seguirlo. ¿Oye, por qué se metió en el suelo? Preguntó Gradney con desconfianza. Y Yaolin de repente saltó por la ventana mientras Rus estaba aturdido. La cara de Rus está sombría, y las manos que sostienen el estoque tiemblan ligeramente, Gradney, se puede rastrear el olor. Es Gradney y asintió, pero el que se metió debajo del rey no puede ser rastreado, todo huele a tierra. Rus se quedó en silencio cuando escuchó las palabras, pero estaba pensando en quién era ese tipo. El poder de la alquimia que usó fue tan poderoso que rompió los límites establecidos por su padre. ¿Será que... Lars negó con la cabeza y dio un paso para perseguir al hombre fugitivo. ¡Ja ja! Yaolin siguió huyendo con Lan Fan en su espalda, pero sin importar cómo escapó, Gradney fue rastreado por su sentido del olfato. Es realmente molesto. Yaolin estaba ansioso, y estaba un poco asustado en este momento. Es una trampa. Yaolin acaba de reaccionar. Me temo que Kim Bradley, es decir, Lars, le pidió especialmente a Gradney que siguiera la ruta planificada y atrajo a Yaolin a la carretera deshabitada. En este momento, Ruz caminó rápidamente siguiendo las manchas de sangre, y no tardó mucho en alcanzar a Yaolin, quien estaba desesperado. Al mismo tiempo, no muy lejos, el ruido causado por la batalla entre Skye y Eduard también se extendió por aquí. Ve y arregla algo allí, le dijo Lars a Gulagny, lo limpiaré aquí. Entendido. Los dos se movieron por separado, y Yaoli todavía estaba corriendo en este momento, esforzándose por encontrar una manera de sobrevivir afuera. Lan Fan, cuya mano izquierda estaba en la espalda, miró el brazo que se había mostrado reacio a hacerlo, con una expresión de dolor en su rostro. ¿Qué ocurre? Soy una persona inútil. Lan Fan dijo. ¿De qué estás hablando? Yaolin estaba enojado, pero Lan Fan continuó. Es demasiado indigno sacrificar al joven maestro por alguien como yo, no puede ser así. Sin el pueblo, no habría rey, pero si no hay rey, el pueblo se perderá. Para la continuación de nuestra nación, debes seguir viviendo, joven maestro. No te dejaré solo. Yaolin apretó los dientes. Wow wow. En este momento, la tierra frente a Yaolin se aflojó por un momento, lo que provocó que se detuviera instantáneamente. Inmediatamente, vi que el hombre enmascarado con túnica marrón, salió del suelo y bloqueó su camino. ¿Eres tú, Yaolin? Yaolin estaba atónito, ¿qué vas a hacer? Nangong Shugo miró el brazo de Lan Fan. Afortunadamente, se puso al día. Si es un poco más tarde, tal vez Lan Fan se rompa el brazo para llamar la atención de Ras. Esto no es lo que él quiere ver. Dámela. Nangong Shugo dijo que su voz también fue procesada con poder espiritual y sonaba extremadamente ronca. ¿Qué? Yaolin se sorprendió y se puso en una postura de lucha. No me malinterpretes, puedo ayudarla a curar su brazo. Nangong Shian dijo, la alejaré del seguimiento de Kim Bradley. Y lo que tienes que hacer ahora es ayudar a Edward y atrapar a Gradney. Ese es el gordo. Tú, Yaolin miró a Nangong Yu con asombro, ¿quién eres tú? Debes saber que lo que dijo Nangong Yu fue lo que Yaolin había discutido con Edward y los demás. Este asunto no debe ser revelado. ¿Cómo supo este tipo? Si dudas más, su brazo no podrá mantenerlo. Nangong Shian dijo, Ok. Yaolin apretó los dientes y dijo, te creo, porque hiciste algo contra esas personas artificiales hace un momento. Luego, bajó a Lan Fan, la miró a la cara y dijo, Lan Fan, ¿le crees? Es el pálido Lan Fan asintió. De hecho, no lo creía en absoluto, pero ahora no quería ser una carga para su joven maestro. Está bien, entonces te la dejo a ti. Después de que Yaolin terminó de hablar, su rostro cambió. Si te atreves a estar en contra de Lan Fan, definitivamente te haré pagar. Después de eso, Yaolin se dio la vuelta rápidamente y corrió en la otra dirección. Vamos, deshazte de Kim Bradley primero. Nan Gong Yu dio un paso adelante para llevar a Lan Fan en su espalda y susurró. Inmediatamente, Lan Fan sintió el sonido del viento silbando en sus oídos, miró hacia abajo con asombro y vio la figura de Nan Gong Yu como el viento, a una velocidad asombrosa, corrió cientos de metros en un abrir y cerrar de ojos y luego saltó. A un edificio alto. En 5, 3, Rush, que lo seguía detrás, frunció el ceño. Naturalmente, vio la figura de Nan Gong Xiang volando en el aire. La velocidad era increíble y la dirección era la bulliciosa ciudad central. Después de pensarlo, no continuó la persecución. Después de unos minutos, Nan Gong llegó a un apartamento, empujó la puerta directamente y no había nadie adentro. Aquí. Es mi casa. Nan Gong Xiang dijo. Después de todo, los fondos del alquimista nacional son suficientes. Directamente usó el dinero para comprar una casa entera en el centro de la ciudad. Poniendo a Lan Fan en la cama, Nan Gong Yu no pudo evitar reír cuando vio su rostro cauteloso. ¿Qué te ríes? Lan Fan miró a Nan Gong Xiang con cierta hostilidad. No necesitas estar tan nervioso, no te haré daño. Nan Gong Yu dijo, cambiándose la máscara y la túnica, revelando un largo cabello negro azabache y un delicado rostro oriental. Porque yo también soy del nuevo país. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 252. Porque yo también soy del nuevo país. Después de que Nan Gong Xiug o terminó de hablar, las pupilas de Lan Fan se contrajeron repentinamente. Miró a Nan Gong Yu, que era negro y negro, y no pudo hablar por un tiempo. En cuanto a por qué es necesario mostrar su identidad, por un lado, Lan Fan y Yao Lin no son enemigos, por otro lado, también es para eliminar la hostilidad de Lan Fan. El disfraz está dirigido principalmente a Kim Bradley, y después de todo, después de todo, aún no es hora de un enfrentamiento con los androides. Tú. Lan Fan volvió en sí en este momento, todavía un poco increíble, tú. Cura la lesión primero, de lo contrario su brazo realmente no aguantará. Nan Gong Xiug o tomó la gasa y extendió una parte sobre la cama, luego dejó que Lan Fan se acostara y pusiera su brazo sobre ella. Pero Lan Fan preguntó nerviosamente, ¿el joven maestro de qué nación eres tú? ¿El joven maestro de qué grupo étnico? Nan Gong Xiug o no pudo evitar quedarse atónito cuando escuchó las palabras y luego reaccionó. En la fabricación de acero, la razón por la que ya Olim vino a Améstolis fue para obtener la piedra del sabio, para obtener una ventaja en la sucesión al trono. Pero hay alguien más que tiene el mismo propósito que él, y ese es Zan Mei de otro grupo étnico. En el escenario siderúrgico, el nuevo país es un país compuesto por 50 grupos étnicos. Si un miembro de cualquier grupo étnico se convierte en rey, reprimirá a las personas de otros grupos étnicos. Es por eso que los 22 competirán por la piedra del sabio, y es natural que haya hostilidad entre las naciones de los demás. Es por eso que Lan Fan está tan nervioso, no sorprende que Nan Gong Xiug sea el joven maestro de otros grupos étnicos. Sin embargo, vale la pena mencionar que en la trama original, Ya Olim estuvo de acuerdo con Xiaomei después de obtener la piedra del sabio. Después de convertirse en emperador, no reprimiría a la nación por parte de otros, sino que promovería una gran unidad. A juzgar por la foto final, es obvio que lo hizo. Por lo tanto, frente a Lan Fan con un rastro de hostilidad, Nan Gong Xiug respondió, No soy un joven maestro, sino una persona común, y estoy aquí solo para viajar. Lan Fan no hizo comentarios, obviamente no lo creía, sus mejillas estaban tensas y no dijo una palabra. Dije, ¿todavía quieres que te traten? Nan Gong Xiug dijo impotente, Tu joven maestro ciertamente no quiere perder tu brazo, ¿verdad? Lan Fan dejó de hablar. Nan Gong Xiug sabía que se había comprometido. Estiró su mano y suavemente colocó su brazo plano, y luego lanzó la técnica inmortal de la palma. Una luz cálida cayó sobre el brazo de Lan Fan, las células aceleraron la velocidad de división y la herida comenzó a sanar rápidamente. No pasó mucho tiempo para que la herida que había visto hueso sanara más de la mitad. Y Lan Fan también estaba extremadamente sorprendida, nunca había visto una técnica de curación tan poderosa. ¿Esto es alquimia? Lan Fan no pudo soportar su curiosidad y preguntó con cautela. Nan Gong Xiug negó con la cabeza, alquimia. ¿Cómo es posible? Lan Fan, como nuevo compatriota, naturalmente conoce la alquimia, ¿cómo puede la alquimia tener efectos tan obvios? Nan Gong Xiugó sonrió al escuchar las palabras y dijo, ¿Lo ves rara vez, esta es la receta secreta de los antepasados? De nuestra familia. Lan Fan se quedó en silencio por un momento cuando escuchó las palabras y dijo, Tus habilidades médicas son muy poderosas. Si está dispuesto a servir al joven maestro, nuestro joven maestro definitivamente le otorgará una alta posición oficial en el futuro. ¿Qué? Nan Gong Xiugó miró a Lan Fan y dijo con impotencia, ¿Estás realmente dedicado a tu joven maestro, pero te llaman el pastel vacío? ¿Estás tan seguro de que tu joven maestro se convertirá en el emperador en el futuro? Por supuesto. Mencionó que los ojos del emperador Lan Fan se llenaron de determinación de inmediato. El joven maestro es el verdadero monarca. Definitivamente puede convertirse en el emperador. Oh, genial. Nan Gong Xiugó dijo casualmente, detuvo la técnica inmortal de la palma y envolvió su brazo con una gasa. Luego, no uses este brazo como un objeto pesado. No saques la dirección, ¿sabes? Punto. Lan Fan sintió el brazo. Pensó que este brazo estaba absolutamente destrozado antes, pero no esperaba que el chico guapo frente a ella la curara en solo unos minutos. Si está a su lado, la seguridad del joven maestro es segura. Detener. Nan Gong Xiugó vio los ojos de Lan Fan e inmediatamente supo lo que quería decir. No seré el subordinado de tu joven maestro. Soy un viajero. Viajar por todo el mundo es mi interés. ¿Qué hay de ser un ministro? Sí, no estoy interesado. Por otro lado, Gradney también encontró a Scar, Eduard y otros. Esca estaba bastante asombrado, pero Eduard y Al reaccionaron de inmediato porque estaban preparados. Auge. Al pateó a Gradney, que corría hacia un lado, y Yao Lin, que corrió hacia él, también saltó y empujó la granada en la boca de Gradney. Auge. La enorme explosión inmediatamente partió a Gradney en dos mitades, y Eduard también usó astutamente la alquimia para convertir las vías del tren abandonadas a su alrededor en barras de acero blando antes de su recuperación, uniendo todo el cuerpo de Gradney. Esto es un humanoide. Esca miró a Gradney, que estaba atado, y no pudo evitar pensar en lo que Nangongyu le había dicho. Esos mensajeros detrás de escena son de los que realmente deberías vengarte. En cuanto a los alquimistas nacionales, son solo peones y lacayos. Eso es lo que dijo Nangongyu en ese momento. Scar no lo entendió en ese momento, pero después de tanto tiempo y de que los humanos artificiales aparecieran ahora, parecía haber pensado en algo. Lisa condujo el vehículo para llegar a tiempo, levantó su pistola y apuntó a Scar. Auge. Un disparo golpeó con precisión la pantorrilla de Scar. Este último también estaba agotado debido a la lucha prolongada, por lo que la reacción del cuerpo fue más lenta. Sube, me voy a escapar. Lisa les dijo a todos. Yao Lin llevó a Gradnei al auto, mientras que Edward y Al querían atrapar a Scar, pero la niña Panda Zanmei apareció de repente y usó la alquimia para causar el caos y rescató a Scar. En un vehículo a toda velocidad. Escuché sobre tu mano, Lin Yao. Lisa dijo. Vamos al escondite ahora. Esperar. Todavía tengo un compañero. Yao Lin dijo. Se la llevó una persona que llevaba una máscara de conejo, y no sé dónde está ahora. Quiero llevarla. No, no hay tiempo para encontrarlo. Lisa se negó. Por favor. Yao Lin insistió. Ahora la verdad está a punto de salir a la luz. Tengo que traerla, todavía está esperando que la recoja. Entonces tienes que darte prisa. Lisa suspiró. Me voy. Lan Fan dijo. No han pasado cinco minutos desde que se terminó el vendaje. Nangong Xiang miró la tabla de abajo, estás realmente ansioso. Tengo que seguir al joven maestro. Lan Fan dijo, se levantó y caminó hacia la puerta, deteniéndose por unos segundos. Gracias de todas formas. Esta oración Lan Fan fue sincera. Después de todo, sin Nangong Yu, su brazo realmente no podría protegerla, y si perdiera su brazo, su efectividad en combate definitivamente caería drásticamente. Esto era algo que no podía aceptar como guardia. Vamos juntos. Nangong Xiang dijo, poniéndose de pie, me temo que vamos al mismo lugar. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 253 Tragar se la llama. Noche. En una casa alejada del centro de la ciudad, la gente se reunió. Lan Fan, tu brazo. Cuando Yao Lim vio el brazo vendado de Lan Fan, miró a Nangong Yu junto a ella en estado de shock. Usted, él es la persona que lleva la máscara de conejo. Lan Fan dijo, él también es nativo del nuevo país. ¿Qué? Oh, aún no lo he presentado. Marstein se acercó, él es Nangong Yu, un nuevo viajero y un socio de confianza. Él es Lin Yao, el príncipe del nuevo país. Hola, su alteza. Nangong Xian sonrió. Tu Yao Lim miró a Lan Fan, quien asintió levemente hacia él. Así que juntó las manos con seriedad, gracias por salvar a Lan Fan. Nangong Shu lo negó con la cabeza. Todos son del nuevo país, así que, naturalmente, los ayudaré. Lin Gui, tú también estás aquí. Y Duard y Al también se acercaron. Está bien, el tiempo de chat ha terminado, es hora de torturar al tipo. Dijo Marstein, llevándolo a una pequeña habitación, donde estaba Gradney atado por un cable de acero, y se estaba retorciendo. Mueve el cuerpo. Este tipo parece estar conectado con una parte del ejército de alto nivel. Marstein especuló, pero Yao Lim inmediatamente lo miró sorprendido. Pero, dijiste una parte. No es solo eso. Amabilidad. Jim Bradley. Yao Lim dijo seriamente. La posibilidad de que ese tipo sea un ser humano también es muy alta. ¿Qué? Todos se sorprendieron cuando escucharon esto. Después de todo, este nombre representa a la persona a cargo del mayor poder del país. Debajo de la venda, hay tatuajes de ouroboros en los globos oculares. Junto con Gradney, somos conducidos a una situación desesperada. Si no fuera por este Nangongyu, es posible que no podamos escapar. ¿Por qué? Edward miró a Nangongyu, quien también asintió. De hecho, Kim Bradley es un ser humano. Su cuerpo también puede curarse a sí mismo. Entonces él también te vio. Preguntó Marstein, frunciendo el ceño. No, estaba usando una máscara en ese momento. Nangongyu dijo. Eso es bueno. Obviamente, Marstein y Nangongyu tienen las mismas ideas y aún no están listos para luchar hasta la muerte. Sin embargo, Yao Lim continuó. El chico Kim Bradley no tiene el aura inhumana como Gulatney, y es igual al aura de una persona común. Pero ese es el caso. Al se preguntó. Entonces, ¿qué está pasando con su hijo? El libro dice que los humanos creados por el hombre son infertiles. No, su hijo es un hijo adoptivo. Marstein dijo con una sonrisa. Está bien, ya sea un monstruo o un humano, será mucho más fácil sacarlo del trono del presidente. Nangongyu miró a Marstein y pensó que incluso si Kim Bradley no se convirtiera en presidente, no sería su turno, pero todavía hay muchas personas que los están mirando. Necesitamos obtener información de este tipo primero. Marstein miró a Gradney y también sacó la piedra del sabio. Se puede reservar para tratamiento. Piedra del sabio. El corazón de Nangongshuau se movió ligeramente. A diferencia de la de Lustre, la piedra del cuerpo de Gradney no es tan fácil de conseguir. Aunque este tipo no tiene coeficiente intelectual, una vez que abre la puerta, todavía es muy difícil lidiar con él. ¡Ey, ey, ey! Yao Lim de repente se emocionó cuando escuchó la piedra del sabio. Hemos hecho mucho para atrapar a este tipo, y la piedra del sabio tiene que ser nuestra parte. Espera un minuto. Edward también intervino. También hemos estado buscando una forma de restaurar el cuerpo y no podemos dártelo. Sí, Lim, eres un intruso ilegal. Todos, por favor, dejen de discutir, zo, primero suelten al coronel Marstein. Al convenció. Marstein. Gradney, que estaba atado, se sorprendió de repente. Y el rostro de Nangongshu, que había estado observando a Gradney, cambió de inmediato. ¿Se podría decir que este tipo todavía piensa que Mastan mató a Lustre? Etc. Nangongshu lo recordó de repente. En ese momento, Mustan parecía haber dicho que lo había matado. En ese momento, Kim Bradley podría haberlo escuchado afuera de la puerta, por lo que pensó erróneamente que fue Raster a quien Mustan mató. No sería necesario para la trama como esta. Capitán Marstein que mató a Lustre funfuñando, su expresión se volvió furiosa. Debido a que siempre ha estado con Lustre, los sentimientos también son muy profundos. ¿Qué? El rugido sonó de repente, el cuerpo gordo se hinchó rápidamente y el cable de acero que estaba atado se tensó en un instante. Esta situación inmediatamente sorprendió a todos los que estaban discutiendo, detuvieron sus movimientos y miraron consternados. Todos retírense. Nangongshu dijo de inmediato, poniéndose los guantes de alquimia. ¿Qué pasa? ¿No está atado con un cable de acero? Preguntó al. Roy Marstein. Gradney rugió y se puso de pie, un gran agujero se abrió en su estómago y un ojo extraño apareció entre las dos filas de dientes que sangraban. 1. Muévete del camino. Nangongshu presionó sus manos en el suelo e hizo que se moviera al instante. El suelo tembló de repente y Gradney, que estaba frente a todos, cambió de dirección involuntariamente mientras el suelo se balanceaba. Ruidoso. Una luz fuerte brilló y una escena impactante apareció en el momento siguiente. La mayor parte de la casa desapareció por completo, e incluso una gran parte del camino que se extendía hacia el exterior ha desaparecido. ¿Cómo va esto? Lisa, que estaba haciendo guardia fuera de la habitación, no pudo evitar sorprenderse cuando vio esto. Coronel, ¿dónde está? Salga de aquí, teniente. Llegó el grito de Mastan, y al momento siguiente todos salieron corriendo de la mitad de la casa. ¿Qué pasa? Lisa preguntó en voz alta. No te metas con su teniente. Mastan dijo, el objetivo de ese tipo soy yo. Se puso guantes de alquimia, de ninguna manera, solo se puede eliminar. Pero finalmente lo atrapó. Es más importante que no nos maten ahora, y nuestro rostro y nuestro nombre también se recuerdan. No hay razón para dejarlo volver con vida. Mastan dijo, Nangongshu estuvo de acuerdo. Con el coeficiente intelectual de este tipo, no hay nada que preguntar. Algo útil. Con un chasquido de sus dedos, las llamas se dirigieron hacia Gradnei, pero no había olor a quemado quemado, y todas las llamas fueron absorbidas por el estómago agrietado. Tragar las llamas. Auge. Ante este devorador incomprensible, a todos no les quedó más que escapar. Nangongshu corrió mientras pensaba si resolver a Gradnei aquí. Por supuesto, no fue tan simple. Ahora que Rus se ha fortalecido, la fuerza de Gradnei definitivamente aumentará, y Enway también está al acecho en este momento, y si comete un error, Gradnei lo tragará. Y esta es una situación que Nangong no puede aceptar en absoluto. Debes saber que si se lo traga, caerá en la brecha entre la realidad y la verdad, y solo podrás salir por la puerta de la verdad. Pero cuando salió, apareció directamente al lado del padre del gran jefe. Padre no matará a Ali y Edward, porque son pilares humanos. Pero Nangongshu, el disruptor, definitivamente será asesinado, por lo que Gradnei definitivamente no puede comérselo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 254 Soy el décimo segundo príncipe del emperador amarillo del nuevo reino, en el pasillo profundo. Novela El presidente Kim Bradley caminó lentamente, la luz y la sombra se entrelazaron, en silencio. Es complicado para ti usar humanos como oponentes, Rus. El repentino sonido no sorprendió a Kim Bradley, sus pasos se hicieron más lentos y luego se detuvieron, como si se hubiera acostumbrado a palabras tan bruscas. Deja que Esca se escape, y se llevaron a Gradnei. No es como tu estilo en absoluto. Ah, de hecho. Rus asintió. ¿Pareces estar muy feliz? La voz continuó. Estoy muy feliz y tengo algunas expectativas. Rus, no, debería decir como presidente Kim Bradley en este momento. He vivido durante 60 años y escalé a la cima de este país, exactamente como esperaba mi padre. Como eso. Pero, el coronel Marstein, los hermanos Elric y los muchachos del extranjero. Como dijo, el hombre enmascarado apareció repentinamente en la mente de Rus, y se quedó en silencio por un tiempo y continuó. Convirtieron las cosas astutas que queremos, tal vez ha llegado la edad de los jóvenes, orgullo. Rus. La voz llamada Pri de dijo. Has estado en contacto con humanos durante demasiado tiempo. Quizás. ¿Qué tipo de existencia somos? Espero que no lo olvides. Los comentarios 230 que pueden considerarse rebeldes en este momento, no se lo informaré a mi padre por el momento. Y Gradnei también. No te preocupes. Lars dijo. He recibido información confiable sobre su ubicación de la gendarmería. Afueras. El desenfrenado Gradnei siguió tragando poder, y la tierra circundante casi se hundió decenas de centímetros, pero la alquimia apenas funcionó, y Marstein y los demás solo pudieron escapar. ¿Qué hacer? Edward preguntó mientras corría. ¿Cómo puede este tipo lidiar con eso? Separar. Intenta atacar por la espalda. Mastan dijo. Varias personas se dispersaron y Gradnei no dudó en seguir a Mastan. No me lo des más. Edward caminó alrededor de su espalda y juntó sus manos en el suelo. De repente, aparecieron pilares afilados en el suelo, pero este último, como ojos largos detrás de su espalda, tragó, tragando todos los pilares puntiagudos en su estómago. En el interior. Efectivamente, se fortaleció. Al ver esto, Nangongu pensó que, según la trama original, Gradnei no podía tener una respuesta tan sensible. De esta forma, sería inútil atacar por la espalda. CCF de maldita sea. Edward golpeó el suelo, esto es lo que haremos ahora. Oye. Yao Lin de repente miró hacia adelante y vio que una figura saltaba repentinamente frente a Mastan, bloqueándolo entre Mastan y Gradnei. Envy. Gradnei se quedó atónito cuando vio a Envy. Mastan está aquí. Él mató a Luster. Hay que comérselo. Cómelo. No, dijo Envy. Mi padre lo necesita para vivir, al igual que los hermanos Elric. ¿Cómo es esto? Gradnei dijo insatisfecho, pero aún así obedeció la orden de Envy y no se la tragó más, y Mastan se detuvo cuando la vio, observando sus pensamientos con cautela. Sentí tu aliento justo ahora, ¿cuántas personas hay en el cuerpo? Humanos artificiales. Yao Lin salió y dijo. Eres tú. Envy entrecerró los ojos. El niño que peleó con Rus. ¿Quién es el niño? Soy el décimo segundo príncipe de Wangdi del nuevo país, mi nombre es. Cómelo. Envy dijo sin esperar a que Yao Lin terminara, le dio unas palmaditas en la cabeza a Gradnei. Ah. Después de perseguir y huir, los dos salieron corriendo de inmediato, pero Edward se movió y refinó. Inmediatamente se erigió un muro de tierra para separar a Yao Lin y Gradnei, y luego Edward y Almastain fueron a ocuparse de Gradnei, dejando a Yao Lin y Nangongyu a cargo de Enuei. Eh, está bien. Enuei los miró a los dos con desdén, sus ojos se posaron en Nangongyu y recordó. Tú, ¿es ese chico el que me bloqueó en la cabina telefónica en ese entonces? La cabina telefónica naturalmente estaba hablando sobre el ataque de Enby Auges. HMPH, está bien, me desharé de ti hoy. Ten. No digas tonterías, Nangongyu atacó directamente, sin usar alquimia. Era más fácil lidiar con Enby Bodear que con la alquimia. La reacción de Nangongyu enuei, que corrió hacia él, también fue extremadamente rápida y obviamente se fortaleció. Bloqueó la pierna pateada por Nangongyu con el brazo y golpeó el pecho de este último con la otra mano, pero fue golpeado por las rodillas. Derribado, al mismo tiempo, Yao Lin atacó y cortó el brazo izquierdo de Enuei con un solo golpe. Maldición. Enuei maldijo, su cuerpo se torció con una curva que rompió el límite del cuerpo humano, y sus piernas volaron como un trompo, empujando a los dos hacia atrás unos pasos. Pero en este momento, Nangongyu juntó las manos, la alquimia se movió y la hoja de viento cortó el cuerpo de Enuei desde todas las direcciones. Zilazira. La herida se curó rápidamente y, además de consumir la energía de la piedra del sabio, no le causó un daño mayor, pero Enuei también entendió que aún sería muy difícil lidiar con Nangongyu y Yao Lin sin cambiar su cuerpo. D. Y Nangongyu frunció el ceño. La mejora del humano artificial no es sólo el aumento en la efectividad del combate, sino incluso la curación de la herida. ¿Cómo puede recuperarse la trama original de este tipo de herida en el brazo roto en cinco o seis segundos, pero ahora es casi un segundo más o menos para volver al estado original, lo cual es un poco anormal? Jaja. Dos cosas. Enuei se rió y de repente golpeó la pared en medio de la partición que Edward había hecho. Con un golpe, se abrió un gran agujero en la pared, Gradney también saltó y Enuei inmediatamente voló hacia adelante cuando lo vio. El cambio en su cuerpo se convirtió en la apariencia de Lan Fan en el siguiente segundo. ¿Qué? Yao Lin se sorprendió cuando se movió lentamente. Enuei agarró su brazo y la otra mano de Enuei quería atrapar a Nangongyu, pero este último había estado preparado por un tiempo, por lo que retrocedió unos pasos. A unos metros de distancia. Maldita sea, es tan rápido. Enuei dijo, ignorando a Nangongyu, y le gritó directamente a Gradney. Gradney. Cómelo. No. Edward bloqueó a Yao Lin abruptamente. Sabía que era un sacrificio, pero Gradney ya había comenzado a devorar en este momento y no había forma de detenerlo. Gangzai. Mastan también corrió, tratando de hacer retroceder a Edward. Ups. Enuei se sorprendió cuando vio esto, y rápidamente pateó a Edward, tratando de sacarlo del rango de deglución, pero obviamente llegó demasiado tarde. Auge. Acompañados por la tierra, los cuatro fueron tragados por Gradney. Ey ey ey. Pero ahora, Nangongyu miró el vientre que se cerraba lentamente de Gradney. No esperaba que ni siquiera Mastan fuera tragado esta vez. Pero no es gran cosa, después de todo, Mastan es ahora uno de los pilares, y padre no debería avergonzarlo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 255 Venganza por el joven maestro. El coronel estaba. En la casa de Uges, varias personas miraron a Nangongyu con incredulidad. Engullida por Gradney, las pupilas de Lisa se desenfocaron durante unos segundos y murmuró. ¿Cómo podría ser imposible? El coronel Marstan, Edward, Yao Lin y el kiborg Genway fueron tragados. Nangongxiang dijo. Dijiste el joven maestro. Lan Fang también se acercó emocionado y agarró el brazo de Nangongyu. El joven maestro también fue tragado. Lan Fang fue ahuyentado por Lisa debido a una lesión en el brazo, naturalmente. Conozca la situación. En, pero no tienes que preocuparte demasiado, creo que podrán salir. Salga. Varias personas se sorprendieron cuando escucharon las palabras, Uges empujó sus anteojos, ¿Qué significa esto? Porque se lo está tragando todo. Nangongyu miró a Lisa, teniente Lisa, lo vio antes de irse. Los ojos que aparecieron en el vientre de Gradney son las puertas. ¿Puerta? Sí, es la puerta de la verdad. Nangongxiang explicó. Todos los alquimistas que han recibido entrenamiento humano pueden abrir la puerta y verán la verdad cuando entren. Y la puerta de Gradney debería ser similar, para que aún puedan salir. Varias personas estaban en silencio, no eran alquimistas, por lo que casi no entendían la puerta de la verdad. Pero las palabras de Nangongyu significaban que aún podrían sobrevivir. Incluso si la esperanza es escasa, sigue siendo esperanza. Entonces, me temo que la presión de los militares se ejercerá en el futuro. Uges dijo que es muy inteligente y ya ha inferido muchas cosas en este momento. Si el presidente es un humano, entonces todo el ejército el nivel superior ya está bajo su control. Entonces el siguiente movimiento. Uges se veía un poco serio, obviamente previendo las graves consecuencias que podrían pasar. No debería haber estado allí. Nangongyu sabía que Uges podría estar pensando en el presidente para purgar sus facciones de Mastan, pero, de hecho, las consecuencias de esto son demasiado grandes y fáciles de causar el caos. En, de hecho. Uges asintió. Aunque no será posible usar un cuchillo o una pistola, aún pueden ocurrir transferencias basadas en gastos generales. Debemos recordarles a todos que se preparen temprano. Al escuchar eso, Nangongyu no pudo evitar mirar a Uges con sorpresa. Su inferencia era correcta. Poco después, Kim Bradley trasladaría a los secuaces de Mastan a un lugar alejado del centro. Y Lisa, la teniente de Mastan, será transferida al comando central para servir como asistente del presidente. Por supuesto, decir que es un asistente es en realidad un rehén. Maldición. Ubok dio un puñetazo en la mesa, ¿qué diablos piensa el presidente? La multitud guardó silencio por un momento, y Uges miró a Nangongyu, Lin Yi, ¿qué vas a hacer? Eres un alquimista nacional. El presidente no puede restringir su libertad como un oficial. Primero voy a visitar Tablis y luego al norte. ¿Dabris? Lisa se sorprendió. ¿Va a encontrar a tu maestro? Como Nangongyu había dicho antes, Lisa sabía que Izmi vivía en Dabris. Es Nangongyu asintió, el maestro también es un alquimista muy poderoso. Le explicaré el asunto a ella primero. ¿Entonces ir al norte? Uges pensó por un momento, y sus ojos se iluminaron de repente, ¿vas a ir a Fort Briggs? Luego, Uges se dio la vuelta y tomó una foto entre los dos libros del estante. Desplegada sobre la mesa, hay mucha información estándar sobre ella, y esta información también forma un círculo. ¿Sí? El norte es el último punto de esta gran formación. Uges alargó la mano con entusiasmo y lo pulsó. Esto es fuerte Briggs. Definitivamente algo sucederá aquí. Es Nangongyu asintió, la percepción de Uges sigue siendo muy fuerte. Por un lado, quiero averiguar qué sucederá y, por otro lado, quiero ganar el apoyo del mayor general Armstrong. Olivia Mila Armstrong. Uges dijo con una ligera admiración. Mayor general conocida como la cara norte de Briggs, esa es realmente una mujer increíble. Es Lisa estuvo de acuerdo. La conocí una vez y creo que definitivamente no estará de acuerdo con el plan del presidente. Entonces, necesito que escribas una carta. Nangongyu dijo, solo basándome en mis propias palabras, me temo que no lo creerá y necesito su apoyo del departamento militar. Eso es natural. Uges dijo, escribiré una carta más tarde y luego dejaré que todos firmen con sus nombres. Para las flores. Bien. Pero, ¿puedes ir al norte por ti mismo? Lisa preguntó con cierta preocupación. ¿Debería enviar a algunas personas? Iré contigo. Lan Fan dijo de repente. Varias personas miraron a esta nueva chica de campo con sorpresa, después de todo, también sabían cuán leal era esta chica a Yaoji, y estaban dispuestos a ir al norte en este momento. Nangongyu también se sorprendió un poco cuando lo escuchó, pero negó con la cabeza y se negó. No, puedo hacerlo solo. Deberías quedarte aquí y esperar las noticias de Yao Lin. No. Lan Fan insistió, con los labios apretados con fuerza. No quiero deber favores a los demás, y si puedo obtener el apoyo del mayor general, puedo derrotar al tipo con los ojos vendados y vengar al joven maestro. En cuanto al joven maestro, espere hasta que el abuelo esté herido. Está bien tenerlo allí. Cero. Mirando a la chica obstinada, Nangongyu suspiró, está bien. Después de eso, Hugues escribió una carta explicando la situación actual del departamento militar y sus especulaciones, luego les pidió a todos que firmaran sus nombres y finalmente le dio a Nangongyu el mapa que marcaba todos los lugares conflictivos del país. Después de todo, con este mapa, la credibilidad será aún mayor. Creo que con la sabiduría de Olivia, debe ser capaz de entender lo que es enorme. La conspiración se está gestando en la parte superior de las fuerzas armadas. Luego, al día siguiente, hubo una orden de transferencia. El teniente Brad fue transferido al comando occidental, el teniente Warren Fallman fue transferido al comando norte, el teniente Wood fue transferido a Eastern City y la teniente Lisa fue transferida para servir como oficial auxiliar del presidente. Se puede decir que los linajes directos de Mastan fueron desmantelados e instantáneamente perdió su fuerte apoyo en el centro. Frente a los altos rangos militares con el presidente, Hugues y los demás no tuvieron más remedio que aceptarlo, y luego esperaron en silencio la oportunidad. En cuanto a Nangongyu y Lan Fan, también abordaron el tren a Dabris el segundo día. Posteriormente, Kim Bradley también quiso encontrar a Nangongyu para ir al centro a encontrarse con él, pero sabía que este último se había ido. Después de Dabris, también se dio por vencido. En el tren, Nangongyu estaba sentada junto a la ventana, con las muñecas apoyadas en la cara, observando en silencio el paisaje que se extendía hacia atrás. Por otro lado, Lan Fan miró a Nangongyu, abrió los labios, frunció el ceño ligeramente por un momento y se levantó de nuevo. ¿Qué? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 256. El pequeño fantasma no está creciendo, de nuevo. ¿Qué ocurre? Mirando a Lan Fan, que dudaba en hablar, Nangongyu o pregunto. Este último dudó o pregunto. ¿De qué grupo étnico eres? Nangong está un poco sin palabras. No sabe de qué 50 etnias está formado el nuevo país de este mundo. Obviamente, es completamente diferente de la antigua China. Aparte de eso, el príncipe de una nación será eliminado después de convertirse en el emperador amarillo. Los príncipes de otras razas no son los mismos. Entonces, para el seguro, Nangongyu decidió lidiar con eso, ¿es esto importante? ¿No es importante? Lan Fan frunció el ceño, la nación es lo más importante para una persona. Quizás. Nangongxiang miró por la ventana, no creo mucho. Las personas son todos los seres humanos. Hay sangre roja fluyendo en sus cuerpos. ¿Por qué tenemos que oponernos y odiarnos unos a otros? Tú, las dos y media. Lan Fan miró a Nangongyu con sorpresa. Tales comentarios son todavía bastante raros. No solo en el nuevo país, sino incluso en Amesdoris, el problema racial también es muy grave. Por ejemplo, una batalla extrema como la aniquilación de Isubar, aunque hay traficantes tras bambalinas, también existen problemas raciales. Ahora lo creo. Lan Fan dijo de repente. ¿Creer en qué? Tú no eres el príncipe de cierta nación. Nangongyu estaba un poco sorprendido, ¿por qué dices eso? Obviamente. Lan Fan preguntó. Si eres un príncipe, entonces para tu propia nación, definitivamente no serás tan flojo como lo eres ahora. ¿Estoy holgazaneando? Nangong Xian dijo con impotencia. Solo era un viajero, pero ahora estoy corriendo por este país. No, no es por este país, solo por la gente inocente que vive aquí. Solo personas. Por cierto, ¿aprendiste tu alquimia en este país? Lan Fan miró las manos de Nangongyu y preguntó. Antes, vio los guantes en las manos de este último que representaban formaciones. Sí. Nangongyu asintió, el lugar al que vamos ahora es donde vive mi maestro, maestro de alquimia. Lan Fan vaciló, ¿puedo aprender alquimia? Ah. Nangong Xian se sorprendió, luego reaccionó y se rió. ¿Por qué, crees que esta cosa es muy poderosa? Lan Fan asintió. De hecho, el poder de la alquimia es grande, y el alquimista nacional, en cooperación con los soldados ordinarios, puede resistir miles de tropas por sí solo. Después de convertirse en alquimista nacional, la razón para ganar la guerra es fácil. Por supuesto, la alquimia también existe en el nuevo país, pero está más dirigida al tratamiento médico y es mucho menos poderosa que la alquimia en combate y poder destructivo. La razón por la que Lan Fan quiere aprender es muy simple, es para ayudar a Yao Lin. Después de todo, hay muchos príncipes y príncipes en el nuevo país. No es tan sencillo competir por el trono. Debe estar lleno de peleas y derramamiento de sangre. En este caso, si un alquimista está ocupado, las probabilidades de ganar definitivamente pueden sumar medio punto. Puedo entender tus sentimientos, pero desafortunadamente, si sigues tus ideas, me temo que será difícil de lograr. ¿Por qué? Lan Fan preguntó desconcertado, y Nan Gong Yu sonrió con amargura. Si es fácil convertirse en alquimista, ¿no estaría en todas partes? Pero llevas un tiempo en Saint-Terra-Ré, ¿verdad? ¿Cuántos alquimistas he conocido? Especialmente para el nivel nacional, lleva casi un año mostrar uno o dos. Además, la dificultad de la alquimia no radica en hacerla, sino en comprenderla. Nan Gong Xi'an golpeó la mesa. Por ejemplo, en este caso, si desea usar una pila de madera para hacerlo, debe comprender el conocimiento utilizado en él. Comprender la disposición de su composición. Y este conocimiento es imposible sin la acumulación perene. Tú qué tal. Lan Fan no pudo evitar soltar. Eres un nuevo compatriota. No ha pasado mucho tiempo desde que viniste aquí. ¿Por qué puedes hacerlo? ¿Sigues siendo un alquimista nacional? Mirando la cara ansiosa de Lan Fan, Nan Gong Yu no pudo evitar sonreír. Porque soy un genio, el genio no está sujeto a las rutinas, pero eres un genio. ¿Puedes leer un libro al día y recordarlo con firmeza? Lan Fan estaba atónito, como si no supiera qué responder. Es por eso. Nan Gong Xi'an lo consoló. Si estás interesado en esto, apréndelo. Si es solo para usar en combate, entonces te aconsejo que no pierdas el tiempo. Espera hasta que puedas aplicarlo al combate. En ese momento, me temo que Yao Lin ya se había convertido en emperador o había muerto. Al escuchar la palabra muerto, Lan Fan miró a Nan Gong, luego giró la cabeza y dejó de hablar. Pronto, el tren llegó a Rabris. Cuando bajé del tren, vi a la pareja Izmi hablando en la plataforma. Maestro, señor Nan Gong Xi'an se acercó con una sonrisa y los abrazó. El niño está creciendo más alto otra vez. Izmi frotó la cabeza débil de Nan Gong, miró a Lan Fan, que lo seguía, se sorprendió y preguntó. ¿Trajiste esto? Ella es Lan Fan, mi amiga y nativa de la Nueva China. Nan Gong Xi'an presentó. Lan Fan, este es mi maestro, y este tipo grande es el esposo de la maestra, el señor Cádiz. Buen chico, ¿es demasiado tarde para limpiar? El señor Cádiz apretó el puño. Debo decir que su fuerza es muy fuerte, incluso más que el perezoso slot entre los kiborgs, y puede pasarla fácilmente sobre sus hombros. Otoño. Hola. Lan Fan juntó las manos. Hola. Iz instó después de hablar. Ve, ve a casa, ¿qué estás haciendo aquí? El grupo regresó a la casa de Izmi y el esposo conscientemente fue a preparar la cena. Nan Gong Yu e Izmi también fueron expulsados. Después de conversar por un tiempo, solo Izmi siguió preguntando a Lan Fan. Por la noche, después de comer y beber lo suficiente, Nan Gong Yu también comenzó a hablar de negocios. Sé que tu hijo no vino a verme, hablemos. ¿Qué pasa? Las manos de Izmi en las caderas estaban insatisfechas, y Nan 5, 3, Gong Yu sonrió y dijo. Por supuesto que vine a verte, pero este asunto es realmente cierto. No funcionará si no te lo dices. De hecho, no tiene un gran impacto en la trama, pero Nan Gong Yu e Izmi han estado juntas durante un mes, por lo que son naturalmente emocionales. Eizmi también es un pilar humano, por lo que Nan Gong Yu, naturalmente, no dejará que no esté preparada. De hecho, Nan Gong Yu se ha estado preguntando si existe la posibilidad de reemplazar el pilar humano con otra persona. Hay muchos candidatos, como el marco previamente programado, e incluso el alquimista congelado Ishaad que fue rescatado por Nan Gong Yu en el norte, o el alquimista de loto rojo Jinburi. Estas personas tienen las cualidades para abrir puertas, por lo que pueden servir como pilares. Por supuesto, Nan Gong Yu aún no tiene ningún plan práctico, solo lo está considerando. Y ahora, primero debo preparar a Izmi para que entienda esta conspiración. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 257 Extendiendo el mapa sobre la mesa, Nan Gong Yu explicó la situación en detalle, desde el pequeño pueblo de Lior en el este hasta la reciente batalla con los androides, así como la situación militar. Izmi y su esposa fruncieron el ceño profundamente después de escuchar esto. Es decir, ¿Kim Bradley quiere destruir todo el país? Izmi está desconcertada, ¿pero qué puede conseguir de esa manera? ¿Las personas creadas por el hombre no odian a los humanos por naturaleza? Maestro, lo más importante es el sacrificio Nan Gong Yu dijo. ¿Piensas, por qué no matan, pero protegen a Ed y Al? Ambos también son sacrificados. Izmi se tocó la barbilla y murmuró por un momento, antes de que sus ojos dijeran de repente. ¿Quieres decir? Sí. Nan Gong Yu asintió, sabía que Izmi podría haberlo pensado. Los llamados sacrificios son todos aquellos que han visto la verdad. Solo el alquimista que ha abierto la puerta puede ser usado como sacrificio, e Izmi también ha abierto la puerta. Entonces, Nan Gong Yu no dijo con seriedad. Maestro, usted también puede ser su objetivo. Creo que es mejor salir de aquí primero y luego. Imposible. Izmi se negó de buena gana. No voy a ir a ninguna parte. Esos muchachos vendrán tan pronto como vengan, y los trataré bien. Punto. Mirando a este maestro que estaba ansioso por intentarlo, Nan Gong Yu también estaba profundamente indefenso. Sabía que el carácter de Izmi era imposible de estar dispuesto a ocultar, por lo que este rechazo también estaba en su expectativa. Pero, ¿no le tienes miedo al peligro? Preguntó Lan Fang. HMPH, pequeña, no es tan fácil ponerme en peligro. Izmi sonrió y extendió su mano para abrazar al esposo a su lado, y mucho menos a este chico, no te preocupes. En este momento, no olviden mostrar afecto. La pareja Izmi no estaba dispuesta a irse, y Nan Gong Yu, naturalmente, no podía forzarlo, pero también dijeron que tendrían cuidado, y luego, después de una noche, Nan Gong Yu y Lan Fang estaban a punto de irse. Después de todo, el norte todavía tiene cosas importantes por hacer, y es imposible demorarse aquí por mucho tiempo. Ten cuidado, exhortó Izmi. No te preocupes. Después de despedirse de la pareja Izmi, los dos abordaron el tren hacia el extremo norte. Tardó casi un día y una noche en llegar. A diferencia del clima cálido y confortable en el centro, todavía hace frío en el invierno y cae mucha nieve. El suelo está congelado. Ninguno de los dos trajo ropa de invierno, por lo que Nan Gong Xiang compró dos gruesas chaquetas acolchadas en la tienda local. No lo necesito. Lan Fang dijo. Guárdalo, será más problemático si estás enfermo, dijo Nan Gong Yu. Entonces los dos se vistieron con ropa de algodón gris y viajaron en un carro hasta el pie de una montaña majestuosa. Eso es todo. El cochero detuvo el coche. Sube por este camino de montaña y llegarás a la fortaleza de Briguz. Oh gracias. Al ver partir al cochero, los dos miraron hacia arriba, el camino de la montaña que conducía a la montaña estaba cubierto por una gran cantidad de nieve y solo había rastros de depresiones muy poco profundas. Viento ahora mismo. Snow, subir la montaña obviamente no es una tarea fácil. Vamos. Nan Gong dijo, tomando la iniciativa, y Lan Fang lo siguió de inmediato. Howard, ¿qué debo hacer ahora? En un apartamento abandonado en las afueras de la ciudad, Guine y Howard miran el mapa. Maldita sea, ese niño corrió hacia el norte, ¿vamos a perseguirlo? Gain volvió a preguntar, y Howard dijo que no lo persiguiera sin mirar hacia arriba. ¿Por qué? Gain dijo enojado. Tengo que matar a este pequeño paciente. Maté al fantasma rizado frente a mí la última vez. También consiguió el escudo de armas, lo que me hizo enojar. Eso es todo. El fantasma rizado naturalmente se refiere al joven de cabello rizado que fue asesinado directamente por un ataque furtivo de Nan Gong Yu, y no hubo tiempo para resistir en absoluto. Por supuesto, Guine no simpatizaba con su vida o muerte, solo le importaba no haber obtenido su escudo de armas original. También está el pequeño demonio de Burning Heaven, también debo matarlo. Gain se acercó a Howard. Parecía ser la semilla que Burning Heaven enfocó en el cultivo. Si matamos aquí, el jefe de Greed Wolf estará feliz. Tal vez consiga una nueva arma para mí, jeje. Ganar. Howard se enderezó y lo miró, no lo olvides, también tenemos una línea principal, y si no la terminamos, no podemos escapar de la destrucción. ¿O tienes artículos antiobliteración? ¿Dónde tengo esa cosa? Caro. Galle dijo insatisfecho. La última vez quería pedirle uno al ama de llaves, pero el ama de llaves me dio una comida. No te lo daré. Howard sonrió. Con tu personaje, si tienes elementos antiobliteración, me temo que no te importa aún más la línea principal. Se estima que el primer mundo de aventuras habrá que desperdiciarlo. Después de eso, el rostro de Howard volvió a ponerse levemente serio. Ahora no deberíamos tener problemas con la línea principal. No te preocupes por el niño en llamas, pero el objetivo debe ser asesinado. Después de todo, el mundo de las batallas en equipo comenzará la próxima vez. Ese niño se ha convertido en una enfermedad del corazón del líder del equipo. Si le pide al líder del equipo que tome esta enfermedad cardíaca para participar en el mundo de la batalla en equipo, definitivamente se enojará. Habrá mucho tiempo para decir, hay que bajar el nivel de mi grupo. Eso no funcionará. Cuando escuché que se bajó el nivel del equipo, Gain estaba ansiosa. El valor de energía que se puede asignar al bajar es mucho menor, no es suficiente para gastar 230. Entonces, de lo que queremos asegurarnos ahora es de ser infalibles, no de perseguir ciegamente. Howard dijo, sus ojos parpadeando levemente. ¿Solía? Pensar que Bieber fue asesinado por otra persona, pero ahora parece que probablemente él fue quien lo mató. Muere en manos de este niño. No. Gain no lo creía. Bieber ha experimentado el mundo de la aventura varias veces. ¿Será que morirá en manos de un recién llegado? Después de la batalla anterior, ¿todavía subestimaste tanto al enemigo? Howard analizó. El ataque furtivo anterior al pionero de cabello rizado fue muy inteligente. En ese momento, pude ver claramente que no hubo vacilación ni error, y un golpe fue fatal. Saliendo rápidamente sin ningún tipo de engorro, su destreza no es inferior a la de algunos veteranos. Por no hablar de su habilidad. ¿Capacidad? Sí. Howard recordó el ninjutsu que había usado Nangongyu y suspiró. Me temo que incluso el mayordomo lo ha malinterpretado esta vez. La efectividad de combate general de este niño no es inferior a la de algunos mayores. ¿Es eso tan poderoso? Gaine dijo con desdén. Creo que Howard eres demasiado cauteloso, así que eras tan poderoso que el martillo me asustó. Howard se quedó sin palabras, suspiró con un compañero de equipo cerdo en su corazón, y no dijo nada más, y volvió a enfocar su mirada en el mapa sobre la mesa. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 258 Alquimista Nacional El viento aullador y la nieve se hicieron más y más grandes, hasta el punto de bloquear la línea de visión. Las huellas originales de la carretera de montaña han sido ocultadas durante mucho tiempo. Si no hubiera sido porque Nangong ya había escrito la ruta, me temo que los dos ya han sido parciales y no saben dónde están. ¿Estás bien? Volvió la cabeza y miró a Lan Fang. Después de todo, esta última es una niña y su estado físico es peor, sin mencionar que la herida de su brazo no se cura. Pero frente a la pregunta, Lan Fang negó con la cabeza. Estará allí en otros diez minutos. Después de que Nangong Xian terminó de hablar, continuó caminando hacia adelante, pero se detuvo después de no dar dos pasos, movió el brazo y las alas negras se sacaron inmediatamente de la manga y los sostuvieron. Enfrente de mí. ¿Cuándo? Una armadura mecánica en forma de motosierra se estrelló contra la noche oscura e inmediatamente mostró el cuerpo alto del atacante en el viento y la nieve, observándolos con atención. ¿Quién? Los ojos de Lan Fang se condensaron y rápidamente eliminó dos de ellos. No lo hagas. Nangong Shuba le dijo a Lan Fang y luego miró a la figura que tenía delante. No somos el enemigo. El atacante resopló con frialdad, sacó un sistema de fuego con la mano izquierda, disparó a Nangong Yu, y de repente apareció una gran red. Ruidoso. Nangong Yu rompió fácilmente la gran red por la mitad. Dije, no somos enemigos. Nangong Yu vio que el otro lado todavía atacaba sin piedad, por lo que ya no era cortés, su figura parpadeó y apareció instantáneamente junto al atacante, pateándolo en la pantorrilla, y la poderosa fuerza lo hizo arrodillarse al instante. En el piso. Y al momento siguiente, la hoja fría de Black Wings también cayó sobre su cuello. Maldita sea, es un niño. Dijo enojado el atacante contenido, pero ahora no puede levantarse. Levanta tu mano. Hubo un grito, y un grupo de soldados con uniformes de camuflaje blanco se acercaba, apuntando con sus pistolas a Nangong Yu y Lan Fang. No me gusta que me apunten con un arma. Nangong Yu suspiró y Lan Fang a su lado se movió al instante. Su velocidad fue muy rápida, y con la cobertura de viento y nieve, estos soldados fueron eliminados en un abrir y cerrar de ojos. Todos tirados al suelo. Tu. El gran hombre que fue retenido por Nangong Yu estaba furioso, pero la espada que se colocó en su cuello al momento siguiente se retrajo. Nosotros vemos al mayor general Armstrong en una emergencia, así que no pierda más tiempo. ¿Quién es usted? Dijo el grandullón enojado, pero no hizo nada inmediatamente después de levantarse, obviamente sabía que estos dos pequeños fantasmas eran muy poderosos. Nosotros venimos del departamento militar central. Nangong Yu tomó el reloj de bolsillo plateado de sus brazos, Soy un alquimista nacional y ella es mi asistente. El gran alquimista nacional se quedó atónito por un momento, su rostro estaba un poco feo y dijo con una voz irritante. Ven conmigo. El gran hombre frente a él, llamado Bacanía, tenía el rango de teniente, pero el rango de alquimista nacional era menor. Aunque era un rango falso, era más grande que un segundo teniente. Canía era tan infeliz. Levantando a los guardias que habían sido derribados por Lan Fan, Bacanía caminó al frente sin decirle una palabra. Pronto, el grupo llegó bajo la fortaleza de Briguz. En ese momento, de pie en la parte superior de la muralla de la fortaleza, estaba la general Olivia Mira Armstrong, conocida como la muralla norte de Briguz. Una cabeza dorada colgaba, y las pupilas azul zafiro eran frías y feroces. Los ojos parecían comer gente. Nangongu no pudo evitar sentir que era una general femenina parecida a un tigre cuando miró hacia abajo. ¿Qué pasa? Capitán Bacanía. Olivia preguntó con frialdad. Su excelencia mayor general Armstrong. Dijeron que era del cuartel general militar central, y hay una necesidad urgente de verte. Informó Bacanía. Olivia miró las huellas de los zapatos en los uniformes de camuflaje blanco de varios soldados a su alrededor y preguntó. ¿Qué pasa? Uh, Bacanía fue un poco difícil de decir, pensé que eran enemigos en este momento, así que tuve un concurso. Has fallado. Lo siento mucho. Su excelencia el mayor general Armstrong. Olivia se quedó en silencio por un momento y miró a Nangongu y Lan Fan, ¿quiénes son ustedes? Soy Nangongu, el alquimista del viento. Nangongu dijo. Ella es mi asistente Lan Fan. Alquimista del viento, Olivia frunció el ceño, ¿es el que ganó la calificación nacional este año? Sí. Cada año, el Ministerio Militar Central informará al alquimista nacional recién calificado para notificar a los otros departamentos militares con el fin de respaldar los datos. Después de todo, el alquimista nacional también es miembro del departamento militar. Además, no hay muchos alquimistas nacionales, por lo que Olivia sabía que era normal. ¿Cuál es tu propósito? Hay un asunto urgente. Nangongxian dijo. No entiendo cuándo estoy aquí y lo digo. Búsqueda. Olivia, dijo. ¿Quién se atrevería a interrogación de cierre? Exclamación de cierre. Lan Fan inmediatamente pareció un leopardo enojado cuando escuchó las palabras, apretando aquí y observando atentamente a los soldados a su lado. Y Nangongyu también dijo. No es necesario, no somos enemigos. No sé. Olivia dijo con frialdad. Solo habla de los nombres de las celebridades, cualquiera puede hacerlo. Además, este alquimista del viento no ha sido visto por nadie. En realidad, Nangongxian se rió, sacó el guante de alquimia de su bolsillo y juntó las manos. ¿Qué es lo que quieres hacer? Bacanía junto a él levantó su armadura mecánica nerviosamente cuando vio esto, baje las manos. Pero en el momento siguiente, se quedó atónito de repente, no solo él, los soldados alrededor, incluso Olivia, que estaba de pie en la muralla de la ciudad, se quedó atónita. Por el silencio. La ventisca tiránica en realidad se calmó con las palmas de las manos de Nangongyu juntas, los copos de nieve en el cielo cayeron lentamente y el viento pareció detenerse. ¿Cómo es esto posible? Olivia se sorprendió y preguntó, ¿puede la alquimia ser capaz de hacer esto? Ah. Recolectar. Nangongxiang pronunció una palabra e hizo una forma de agarre con las manos. De repente, la ventisca que había estado estancada de repente se volvió violenta nuevamente, como si hubiera sido barrida por un tifón, giró rápidamente frente a Nangong, Liabao, Yu, por un momento. Más tarde, se convirtió en una espada gigante de hielo y se hundió en el suelo con un ruido sordo. ¿Cómo? Nangongyu recogió la espada gigante y la apretó en su mano. Esto puede probar que no me estoy haciendo pasar por el alquimista del viento. Tu Lan Fan junto a ti también miró a Nangong débil en estado de shock. Este tipo de poder de manipulación de la naturaleza ha ido más allá de la alquimia ordinaria en su opinión. Por supuesto, de hecho, la alquimia realmente no puede hacer esto en absoluto. Este es solo un efecto visual impactante en el que Nangongyu gastó casi una cuarta parte del poder espiritual en su cuerpo para asustar a Olivia. No es mucho daño, pero ser guapo y fanfaronear es suficiente. Después de todo, Olivia es una general femenina muy poderosa. Si Nangongyu no la dejaba con la misma fuerte primera impresión, probablemente sería descartada como algo misceláneo o incluso encarcelada como Edward. Esto no es lo que quiere. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 259. Gudon. Los pocos soldados de la guardia que levantaron sus armas hacia Nangongyu tragaron saliva cuando lo vieron, y no eran tontos. El joven frente a él podría controlar fácilmente a Feng Shui para formar una espada gigante, y sería tan simple como levantar la mano para hacer que Feng Shui les perforara la garganta. Todos miraron a Olivia, quien también se recuperó del susto, frunció el ceño, no hay necesidad de buscar, déjalos entrar. Los soldados de búsqueda corporal que escucharon las palabras de repente respiraron aliviados. No querían molestar al alquimista. Al entrar en la fortaleza, Olivia los llevó a los dos a una oficina sencilla. En este momento, había una niña bajita en la habitación limpiando los materiales sobre la mesa. Enderezó su cuerpo cuando vio entrar a Olivia. Mayor Armstrong. Eso Olivia asintió y se volvió para mirar a Nangongyu, está bien, hablemos de lo que quieres. ¿Qué demonios quieren los militares que hagas? Sin responder de inmediato, la mirada de Nangongyu se posó en la pequeña niña. Obviamente, esto último no existía en la trama original, por lo que solo había dos posibilidades. Una es que el mundo se ha ajustado, agregando 233 nuevos personajes, y la otra es que esta chica es pionera. Después de todo, hay un total de seis pioneros en este mundo de aventuras. Nangongyu solo ha visto cuatro, y el restante nunca se ha visto. Obviamente, al momento siguiente, la chica bajita parpadeó hacia Nangongyu, quien entendió de inmediato. Este asunto es muy importante. Nangongyu dejó de mirar a la niña y dijo, poniendo la maleta que llevaba sobre la mesa, abriéndola y sacando una carta y entregándosela a Olivia. Primero entiende el esquema del asunto, y luego lo elaboraré. Olivia tomó la carta y la abrió. Lo primero que apareció a la vista fueron algunas firmas, todas ellas de militares, incluido su hermano Armstrong. Con el ceño fruncido, Olivia comenzó a leer el contenido de la carta y, al poco tiempo, su rostro se puso serio. ¿Esto es todo cierto? Olivia, preguntó Nangongyu después de leerlos. Este último asintió, en realidad lo crees, pero no quieres creerlo. De hecho, el contenido de la carta es demasiado impactante, casi subvirtiendo la naturaleza de todo el ejército. Si se va a seleccionar un nivel de confidencialidad, el contenido de esta carta definitivamente puede considerarse de alto secreto. Muéstrame el mapa. Nangongyu desplegó el mapa. Después de leer a Olivia, rompió la mesa. ¿Qué están haciendo estos bastardos en mi fortaleza? Sangrado y muerte. Después de un momento de silencio, Olivia se dio la vuelta y salió de la habitación con una cara osca. Nangongyu miró a la pequeña y siguió a Lan Fang. Pero antes de seguir unos pocos pasos, Olivia le pidió al ayudante Miles que llevara a Nangongyu a establecerse primero. Ustedes dos son del nuevo país. Miles preguntó mientras caminaba. Es realmente raro haber obtenido también las calificaciones de un alquimista nacional. Pensé que me odiarías. Nangongyu dijo. No, deberías odiar la identidad del alquimista nacional. Oh. Miles se detuvo, girando la cabeza con sorpresa, sabes que lo soy. Mi vista es mejor. Nangongxiang sonrió. Jaja, está bien. Miles se quitó las gafas, revelando pupilas rojas. Esto es. Lan Fang no pudo evitar quedarse atónita cuando vio esto. Aunque no había estado en este país por mucho tiempo, conocía algunos eventos importantes. Y la batalla de aniquilación de Ishwar es obviamente una de ellas. Las pupilas rojas que mejor pueden demostrar la identidad de Ishwar. Por supuesto que fue odio al principio. Dijo Miles. El abuelo y ellos fueron asesinados en el noreste de la tierra. Entonces no quieres venganza. Lan Fang no pudo evitar preguntar. No es de extrañar que sangre por sangre sea relativamente popular en el nuevo país actual, como el asesinato popular y el pago de la deuda de vida, etc. La oración de oro puede respaldar, CCFD, este punto. De hecho, Nangongshu no también lo pensó. Es normal vengarse. Al principio, pensé, y luego sentí que esos alquimistas nacionales que fueron al campo de batalla también eran muy lamentables. Tampoco tuvieron otra opción, matar a tanta gente, me temo que serían extremadamente torturados en sus corazones. Dijo Miles, mirando a Nangongshu. Además, después de enterarme de la información que trajiste esta vez, creo que es el departamento militar de alto nivel el que debería odiar la guerra que los hizo moverse por su propio bien. Así es. Nangongshu asintió. Llevado a la habitación donde los dos vinieron a vivir, Miles dijo algo para buscarlos a los dos más tarde y luego se fue. Nangongshu y Lanfang se enderezaron y se quitaron la pesada ropa de algodón. ¿Crees que tiene razón? Preguntó Lanfang. Nangongshu, naturalmente, sabía lo que Miles pensaba que le había preguntado, es decir, su actitud sobre la venganza. Cada uno tiene su propia lección. Nangongshu dijo. Nadie puede interferir con nadie. También es difícil decir quién está pensando que está bien o mal. Pero. ¿Pero qué? Pero si soy yo, si la persona a quien le importa está herida. No importa cuál sea el estado de ánimo de la persona que lo hace, si es forzado o no, le haré pagar el precio. Lanfang guardó silencio y, después de dejar la caja, Nangongshu no esperó a Miles. En cambio, salió y caminó de regreso por el mismo camino. A mitad de camino, vio a la pequeña niña de pie contra la pared. ¿Viniendo? ¿Sabes que vendré? Por supuesto, tus ojos no son los de los aborígenes. La pequeña dijo con una sonrisa. Mi nombre es Ilsa y soy de Estados Unidos. Dinastía Nangong, de China. Nangongshu dijo y miró a la chica bajita. La cara de Baize tiene algunas pequeñas pecas. Sus ojos son claros y azules, y su tono de voz es muy similar al de una chica típica de los Estados Unidos. ¿Su línea principal es entregar cartas? Preguntó Ilsa con interés, como si no le importara la confidencialidad de la misión principal. No. Nangongxiang dijo. El tuyo debería estar relacionado con esta base, ¿verdad? O estar relacionado con Olivia. Nangongshu no está adivinando, después de todo, esta chica puede lograr el puesto de asistente, obviamente no en un día o dos. Definitivamente he estado en esta fortaleza durante mucho tiempo, tal vez no me he herido del todo, he estado aquí desde que llegué a este mundo. Lo adivinaste. Ilsa se encogió de hombros, extendió la mano y tocó dos veces, y la línea principal apareció de repente. ¿Cómo? No hay conflicto contigo, ¿verdad? Ilsa se rió. Nangongshu estaba atónito. Obviamente, no esperaba que tomara la iniciativa de anunciar la línea principal, pero se sintió aliviada de inmediato. No conflicto. ¿Entonces cooperamos? Ilsa dijo. Dijiste tantas conspiraciones en este momento, tal vez has visto este programa. No lo he visto, así que puedes contarme un poco de la trama. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 260 Piedra del sabio rojo sangre. Justo ahora dijiste tantas conspiraciones, tal vez has visto este programa. No la he visto, así que puedes contarme un poco de la trama. ¿Por qué tendría que decírtelo? Nangongshu se preguntó si esta chica era una recién llegada. Por favor. Ilsa estiró las manos y se marcó la boca. Mi línea principal ha sido anunciada, y dijiste que no hay conflicto. ¿Qué pasa conmigo? ¿Son tan tacaños los chinos? Lo siento, soy el más enojado de nuestro país. Nangongshu tampoco estaba enojado. Originalmente era un pragmático, especialmente frente a los pioneros, conociendo a los demás y sin conocer el corazón, confiando ciegamente en los demás, es fácil ser apuñalado por la espalda. Los ojos de Ilsa se abrieron cuando escuchó las palabras, y pareció ahogarse, y luego se sintió insatisfecha. Entonces, ¿qué quieres hacer? Los ojos de Nangongshu parpadearon levemente y pronunció dos palabras, Alianza. ¿Alianza? Los ojos de Ilsa se iluminaron. Sí. Nangongshian dijo, Nuestra línea principal no entra en conflicto. Si acepta formar una alianza conmigo y no la disuelve antes del final de este mundo de aventuras, acepto contarle todas las tramas. A diferencia del refrigerio anterior, esta vez Ilsa lo pensó, puso los ojos en blanco y preguntó tentativamente. ¿Tienes enemigos? Sí. Nangongshian dijo, Ambos son mayores. Dos. Ilsa dijo sorprendida, ¿Le arrebataste sus accesorios? Sacudiendo la cabeza, Nangongshu preguntó, ¿Qué tal? ¿Quieres atarlo? Puedo decirte una cosa, esos dos mayores pertenecen al grupo de los lobos codiciosos, y debes estar al tanto del estilo de los lobos codiciosos. Si tienes la oportunidad de cazar a otros pioneros, no serán blandos. La codicia del lobo Interrogación de cierre Exclamación de cierre Ilsa se sobresaltó y luego miró de arriba abajo a Nangongshu, Buen amigo, ¿Los dos mayores están aquí para perseguirte? Debo decir que el cerebro de esta chica todavía está cambiando muy rápidamente. Pero no tengo odio con ellos. Solo necesito esconderme. ¿Por qué debería formar una alianza contigo? En este caso, También soy su objetivo. ¿Esconder? Nangongshu sonrió. Puedo contarte un pequeño complot, Olivia no se quedará en esta fortaleza todo el tiempo, pronto irá a Central Saint-Terra-Rae, incluso si quieres esconderte, no hay donde esconderse. Ilsa frunció el ceño cuando escuchó eso. Realmente no había visto forjar acero, por lo que no podía decir si las palabras de Nangongshu eran verdaderas o mentiras para lograr que formara una alianza. No necesitas apresurarte a responderme, piénsalo. Después de que Nangongshian terminó de hablar, se dio la vuelta y se fue. Para Nangong, sería bueno que Ilsa pudiera formar una alianza. Después de todo, unir todas las fuerzas que se pueden unir para aislar al enemigo es uno de los pensamientos importantes de Taizu. Pero incluso si Ilsa no está de acuerdo, Nangongshu no importa. Él mismo tiene la confianza para hacer frente a los dos lobos codiciosos. Por supuesto, si los dos lobos codiciosos atacan a Ilsa en ese momento, entonces la prioridad de Nangongshu no es ayudarla. Pero considerando cómo aprovechar la oportunidad para atacar furtivamente al lobo codicioso. Después de todo, si no eliges ser mi amigo, entonces no tengo que echarte una mano cuando estés en peligro. Volviendo a la habitación y hablando con Lanfang, Miles regresó después de un rato y dijo que los dejaría descansar por una noche. Se estaba haciendo tarde. Entonces mañana comenzarán los preparativos para organizar el trabajo de los dos. No puedes comer si no trabajas. Esta siempre ha sido una regla seguida por los soldados de la fortaleza de Briguz. Por supuesto, tenía toda la razón. Por la noche, Lanfang se acostó temprano, pero Nangongshu no tenía intención de dormir. De hecho, casi solo necesita dormir 3 o 4 horas al día para mantenerse enérgico. Esto está relacionado con el poder espiritual que cultiva. Y tenía el presentimiento de que si continuaba practicando, algún día podría evitar dormir y comer. Parece ser la etapa llamada Bigui, menos deseo de los antiguos cultivadores inmortales, pero esto no está mal. Después de todo, este método es el método de cultivo taoísta. Por supuesto, Nangongshu en el mundo de las hadas solo piensa en eso. Incluso si existe tal lugar, no es seguro si quiere ir o no. Silenciosamente fuera de la habitación, Nangong pronto llegó a la base de producción en el fuerte. Hay muchas personas haciendo guardia aquí por la noche, pero para Nangongshu, los puestos de avanzada de la gente común no tienen sentido para él. Se zambulló fácilmente en el suelo, pero antes de dar unos pasos, una voz sonó desde atrás. ¿Estás buscando a ese tipo grande? ¿Pide flores? Volviéndose de repente, Nangongshu vio a Ilsa parada detrás y lo miró con una sonrisa. ¿Cómo sabes que estoy aquí? Nangongshu preguntó, entre cerrando los ojos, podía estar seguro de que no lo estaban siguiendo. Adivinar. Ilsa dijo, aún no has respondido a mi pregunta. ¿Estás buscando al tipo grande que cava piedras en el suelo? El tipo grande en la boca de Ilsa es obviamente el perezoso de las siete personas, pero ahora escucha el corte de Ilsa y la tranquilidad del subsuelo. ¿Él fue asesinado por ti? Preguntó Nangongshu. ¡Guau! ¿Cómo supiste? Ilsa estaba un poco sorprendida. ¿Tienes la piedra del sabio? Preguntó Nangongshu. ¿Piedra del sabio? Ilsa estaba un poco confundida y Nangongyu sintió un poco de angustia cuando lo vio. Si las personas que nunca han visto este El Forging no conocen la piedra del sabio en absoluto, no la recogerían deliberadamente. Obviamente, Nangongyu originalmente quería cargar la pieza de Slotter, pero ahora se desperdició. Al ver la expresión ligeramente decepcionada de Nangongshu, Ilsa pensó por un momento y sacó algo de su bolsillo, ¿te refieres a esto? Entre sus dedos, había una piedra de salvia roja como la sangre. Lo tienes. Nangongshu hizo una pausa. Ilsa retrocedió un poco y miró atentamente a Nangongshu. El aura del chico hace un momento la puso un poco nerviosa, ¿quieres agarrarlo? Nangongshu miró a Ilsa con un poco de sorpresa. Sí tuvo la idea de arrebatar hace un tiempo, pero se rindió en menos de un segundo. No esperaba ser notado por él en un segundo tan corto, además de poder usarlo. Desconocido significa rastrearte a ti mismo. ¿Es un pionero de la percepción? Al ver que Nangongshu no habló de inmediato, Ilsa pensó por un momento y propuso. Bueno, también sé que esta piedra de salvia es algo bueno. Pero no sé cómo usarlo. Si me enseñas a usarlo, formaré una alianza contigo. ¿Qué te parece? ¿Enseñarte a usarlo? Sí. Ilsa sonrió. Debe ser algo bueno que te puede hacer buscarla la mayor parte de la noche sin dormir. Ya que estás familiarizado con la trama, ¿debes saber cómo usar esta cosa? Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.